¡Mamagüevo! ¡Digo, glu, 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 glu! ¡Buenos a todos y bonito viernes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Llegó el momento! ¡Llegó el día! ¡Ha llegado el momento! ¡De reencontrarme con este juego! ¡Después de casi 10 años! ¡Ay, lo que me estresa esto! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Vamos a poner musiquita! ¡Ahora vamos al juego! ¡Hacemos las pruebas de audio! ¡Todo eso que lo hago siempre fuera de stream! ¡Igual no importa porque después en el directo te pasa lo que se le antoja a lo ese! ¡Hola chicos! ¡Feliz viernes para todos! ¡Pero en dónde tengo! ¡Ay, loco! ¡Se me cambian de lugar las cosas! ¡Hasta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola señor Lobo Negro! ¡Hola señor Makoto! ¡Le agradezco el buen... Pará que no me sale la... ¿No me sale en el chat? ¿Cómo es? La donación no sé por qué no me sale No me sale ni en el chat, ni en el teléfono, ni en ningún lado Pero bueno, a ver, ahí me fijo Llegó el día Hoy es el día Iba a ser antes del directo, pero bueno Pasaron cosas de la vida El temible Jeque Lobo Bueno, muchas gracias señor Wolf Hola, bienvenido Muchas gracias por la donación Buen señor Hola chicos Hola señor Donly Hola Arkevils Hola señor Zip Hola Sebadi Hola Noxi también Bienvenido Bueno, Maxon, Lobo Negro Tomás, Donly Perdón si repitan hombres Pero bueno, no me quiero No me quiero pasar de nadie Arkevils A todos Hola Bueno, te doy un delay de casi 15 minutos Diciendo todo Pero bueno Unos 20 segundos creo Pero muchas gracias buen señor Se agradece mucho la donación Señor Jeque Árabe Pero esperen bien todos Pasándola bien A ver si arreglo esto Ojalá que sí Pero bueno Gracias por estar acá también señor Wolf Bueno Pensé que hoy Silenciarías al tercer hill Pero esto está muy bien Y... No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada Casi filtro algo No voy a decir nada Bueno Vamos a darle hoy Al buen Outlast Hace 2014 que jugué esto Casi 10 años Así que veremos Como nos va Vamos a poner el título Outlast Outlast En viernes Spooky Ahí está Vamos a ponerle La categoría Outlast Ahí estamos Tiki No es cierto Que había salido uno nuevo Además del 2 No tengo ni idea De eso Bueno Eh Eh, eh, eh Ahí voy eh Vamos a sacar penumbra De etiquetas Porque Bueno Además medio Medio como Como una mentira ¿No? Que en el anterior Directed Ya estaba penumbra En la etiqueta Porque no parecía Un penumbra Y... Bien Le voy a guardar a esto Por lo menos Esta vez ya traes Liz cigarrillos Para los sustos ¿No? Pixel Bob Tecas 12 Bye Esa alerta Creo que no la usan nunca No la usan nunca Creo esa alerta Ya hasta había oído Cómo sonaba Todavía no empecé Y ya me Me acaban de pegar El primer susto Bueno Gracias Señor Wolf Por los bits Muchas gracias Eh Muchas gracias Gracias Puta madre Bueno A ver Ahí está Outlast Ahí está todo bien Vamos a compartirlo Otra vez Eh Ahí Saltó todo Sí Es que sí Es que sí Esto acá Tiki Ajá Esto ahí Agua Cierto El agua que tiró Que tiró Sí Tenés razón Tenés razón Ahí me la tomo Ahí me la tomo toda Y el agua también Eh Ahí damos Bien Bueno Ahora sí Vamos Cierro Todo esto Bien Eh Todo correcto Bien Bueno Vamos a cerrar esto Esto acá Y pasa que cuando abro stream Pobre la tostadora Con lo que sufre Tengo que cerrar todo Tengo que cerrar lo del navegador Tengo que cerrar mi disco Tengo que cerrar Absolutamente todo Bueno Eh Vamos para acá Le apliqué un par de cositas Este Que supuestamente Mejoran un par de cosas Un par de tonterías Pero bueno Eh Tiene que ver con Con Resolución de texturas Y demás Que parece que están Bastante Bastante bugger Pero bueno A ver Eh Ahí estamos Vámonos Para acá A ver A ver A ver A ver A ver A ver Eh 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 Debería de ver Ser un par de segundos Desde que Ah Ahí se ve Bien Hay que ver si se escucha Que tan fuerte se escucha También Me dicen Que tal Que tal el audio Esta bien Esta muy alto Esta muy Muy bajito Que onda Oh Como es Este Mira Se va Y te regalaron Una sub Papu Gracias Buen señor Golf Por darles A buena sub A Sebadi Con el tiempo Y el esfuerzo Que ha metido Sebadi En anotar Todos los bugs Y todos los problemas De traducción De los juegos La verdad Que se la merece Se la super merece Así que Muchas gracias Hola señor Hola Buenas Hola Buen señor Hola señor Calalcito 2014 Que jugué Esto Y mi memoria Ya sabés Como me pega El alemán Pero 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 recordar Algo Bien Esto ya está Está todo puesto Si Está todo puesto Todo preparado De momento Bien Bueno Acá no hay tiros Así que No deberíamos Padecer La gran Carlos Dutti Bueno Hola señor Jarito También Bienvenido No esperaba Ni luego Que hicieras Dos directos Seguidos Y Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar Antes de que Explote Toda la mierda Así que Dije Bueno Vamos a aprovechar Jugar estos ratos Que después No sé Qué va a pasar No sé Qué va a pasar La semana Bueno Esto está bien Si Esto está bien Esto también Vamos a cerrar Carpetas Innecesarias Porque todo Lo que estresa La tostadora Me jode Ahí está Tiki 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 Ahí está Bien Ahí está Debería estar Todo bien Usted me comenta Si el volumen Si está jodido Etcéteras Etcéteras El chat Se ve bien Si se ve Se ve muy chiquito Pero la cosa Que se vea No es como Curio Esto está ahí Esto está ahí Bien Está todo bien Entonces Debería estar Todo bien Bueno Vámonos A ver Sale acá Debe salir una de hoy Del comienzo Que hice la prueba No, ni siquiera sale Porque no alcanzo A guardar Miren 2014 14 Si explota Fue por culpa Del parche De traducción De Makoto Pixel Bob Tecas 12 Glo Si Porque todo Es culpa De Makoto Puta madre Todo es culpa De Makoto Siempre Siempre Gracias Señor Wolf Por esos bits Bueno Que todavía Ni empecé Ya me le chupieron Un saltito Bueno Vamos a darle Nueva partida Obviamente Vamos a darle En demente Pero ni pedo Ojo lo normal Outlast contiene Violencia Intensa Sangre Contenido Sexual Gráfico Y lenguaje Vulgar Que lo disfrutes Es Miles Upshur Un ambicioso Periodista De la Investigación De la De investigación Que está a punto De conocer El infierno En la tierra Siempre deseoso De ahondar En historias Que ningún Otro periodista Se atrevería A investigar Buscarás Un oscuro Secreto En el corazón Del manicomio ¿De dónde? Del monte Massive Sobervive Tanto tiempo Como puedas Y regístralo Todo No eres Un luchador Así que Para moverte Por los horrores Del monte Massive Y revelar La verdad Tus únicas Opciones serán Correr Ocultarte O morir ¿Makotó? 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 Hola Señor Marponte Bienvenido Buen viernes Señor Marponte ¡Makotó! Bueno Vamos Vamos Casi 10 años Se jodió la radio Lo que veo Estoy nervioso Tengo la mano sudada Tengo recuerdos De haberme cagado Mucho Con esto A ver 17 de septiembre De 2013 De Mute mail Para Miles Que somos nosotros Ajá Consejo Actividad ilegal En sistemas psiquiátricos Murkoff Sé que no me conoce Pero debo hacer esto rápido Podrían estar vigilándome Trabajé durante dos semanas En las instalaciones De sistemas Psiquiátricos Murkoff En el monte Massive Como consultor De software Me temo que estoy Quebrantando un montón De acuerdos De confidencialidad Pero que le jodan Están ocurriendo Cosas terribles No entiendo No lo entiendo Soy incapaz De creer la mitad De las cosas que vi Los doctores Hablaban de una terapia Del sueño Que había llegado Demasiado lejos De algo que habían Encontrado en la montaña Y que les había Estado esperando Murkoff Está ganando Dinero a costa De hacer daño A muchas personas La verdad Tiene que salir A la luz Toma Guarmen Justo que empiezo Hola Oro Bienvenido Voy a tomarme Dos Voy a tomarme Tres Estoy golos Mucho texto Agua Para la garganta Gracias 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 Acá está nuestra Camarita Me tiembla el culo Acuérdame De esto No me gusta Aligrar a un lado Quita Acá Hijo de Unos Perros Yando Creo De fondo Bueno Después de Ajá Los objetivos Según que Son Periodista Togredor Continúan las notas N De momento Que ha recopilado J Notas Ninguna Ajá Acá vamos Viendo Cada vez que abre Esto me va a hacer Ese sonido No me acordaba Que era así Esto Tecas Doce Glutecas Doce Glutecas Doce Glutecas Que fue ese sonido Y por qué No lo escuché Por qué No 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 escuché La alerta Empecemos Con las alertas Bugged Por favor O está muy alto El volumen No escuché La alerta Qué pasó O sea Escuché El texto Speech Pero no Escuché La alerta De qué es A ver Tal vez Está media A ver Le voy a subir El volumen A la Uff Cómo me voy a arrepentir Hermano Pero Eh A ver No, no, no Le subo No, no, no Es que Se pueden aturdir Mucho con las alertas Y yo también Me voy a cagar más Eso es bueno Pero lo que no es bueno Es que se queden Sordos Con las alertas Ah Lo de tomar agua Gracias por esos bits Señor Wolf Ahí va el agua Listo Bueno Continuemos Hola Se comencé Outlast Bueno Le apliqué un par de cositas Antes de jugarlo Porque Como siempre Por las dudas Me fijé De que no hubieran problemas O bugs O mierdas así Y Había un bug de texturas No sé qué Que la resolución Que las sombras Y que un montón de mierdas Así que Le hice una modificación Básicamente Le subí la resolución A A las texturas Y a las sombras Porque parece que estaba Muy muy jodido No sé qué tanto Pero por las dudas Lo hice Así que El de las pilas infinitas Se lo pusiste ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que el de las pilas infinitas? ¿De qué estás hablando? No me intentes difamar ¿Eh? O me estás hablando De algo en serio ¿Es una opción en serio? Es que como Como Macoto Siempre me jode con mierdas Así de que hago trampa Y todo No sé si es una opción Que de verdad existe o no No me deja entrar acá No puedo Ah Me deja investigar algo por acá No No tenemos nada Bueno Vámonos Esperen que acomodo bien esto Ay Me hago el boludo Lo pospongo un poquito Porque Da un poquito de cague Casi 10 años Generó cierto Cierto estrés postraumático Tal vez Pero bueno Qué lindo cielo Antes me había parecido Ver como un ¿Cómo es? Como un Ah eso ahí La tormenta allá atrás Me gusta mucho Para abrir rápido Una puerta Pulsa botón izquierdo El ratón Para abrir despacio Mantén Ah ¿Puedo practicar? No No puedo practicar Bueno Me salió un poquito más Evento registrado Añadiendo nota Añadiendo nota a la libreta De periodista Pulsa N Para leerla A ver Contemplar este lugar Hace que me sienta enfermo El manicomio del monte Ese Massive cerró sus puertas En 1971 Entre escándalos Y secretismo gubernamental Y sistemas psiquiátricos Murkoff Volvió a abrirlas En 2009 Disfrazándolo De organización benéfica Los móviles Pierden la cobertura De repente A un kilómetro y medio Del hospital Pero más que Perdida del señal Parece cosa De inhibidores La corporación Murkoff Tiene un largo Historial de rentabilidad Disfrazada de caridad Uh Parece Varios cosas Acá de Argentina Bueno Pero nunca En suelo estadounidense No sé que piensan Obtener de este lugar Pero tiene que ser Algo importante Puede que esta historia Sea la que por fin Acabe Con esos cabrones Eh A ver Por lo que dijo Maguto Me recordó Que la cámara Usaba pilas Cosa que me suma Más estrés Gracias Igual me hubiera dado cuenta Eventualmente Pero que cagada Hay alguien ahí Lo vi Apagó la luz Lo vi Rami ¿Por qué está entrando En mi casa? ¿Cómo? Y una pregunta Al final con la penumbra ¿Hubo un susto? ¿Hubo un susto? ¿La verdad, Bruce? Ojalá Mira Ojalá Penumbra requiem Bueno Penumbra requiem Pero bueno Ah, bueno Tremendos vehículos blindados Tenía acá esto Era obvio Era obvio que iba a estar cerrado Pero quería ver si decía algo El subtítulo requiem Le queda Sí, sí, sí Ah, y así que Maguto Cuando lo juegues Tranquilamente Te lo podés saltar O sea No te perdés de nada De nada Es que creo recordar Lo que pasó ahí Lo que dice el tutorial Que cuando Estás con la cámara Toma anotaciones Que si la cámara no Entonces quiero estar Con toda la Con Con la cámara siempre Para ver qué anotaciones hay Y todo ese detallito Pero no quiero gastarme La batería Entonces medio jodido El asunto Me tiemblan Me tiemblan un poquito Las nalgas Muchos años Bueno Sí, ya Recuerdo Recuerdo Lo que era En cuanto a sonidos Este juego Sí, sí Sí, sí Bueno Para activar la visión nocturna Termino de cámara Puso eso Cuando está levantada Recuerda que la visión nocturna Consume batería Usala bien Ah O sea Esta no Solo cuando activo esto O no Porque no No nos dijo Antes de que sí O sea Que consume Ah no Ahí arriba veo Ahí vi Ahí vi Se consume Bastante rápido Por cierto Pero bueno Me froto las manitos Me froto las manitos Para darme calor Porque están muy frías Me puse nerviosito Tiene una cara Qué linda te queda la camiseta Rami La luz de la pantalla Resalta su color No te preocupes Yo vigilo que nadie te moleste Mientras jugas Cómo 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 Señor Marponte Por eso Por eso Por eso No me No me No me No me ayudan Con esas cosas Como que me Como que me están viendo De atrás O que me Que me están Vigilando Desde un Rincón Desde un Rincón oscuro De acá donde estoy La verdad que no No ayuda No ayuda No ayuda Ah esto era lo que decía De abrirla de espacio Quiero practicar Porque ya sé Lo que me va a pasar A colarte Muévete hacia el agujero Desde el ropero Dicen que hijo de puta Ya ese ropero No está Ya no El fantasma Se lo mandé a otro Qué iluso El fantasma se quedó Acá El ropero Se fue Me faltan Manu Puto en izquierda Para coger Batería Ahí está Bien Alro infrarroja Realmente utiliza baterías Para recogerlas Recargarlas Perdón Pulsa R No voy a esperar Hasta que me quede Sin batería Para poder hacer eso Si no Puedo leer esto De alguna manera No Supongo que se encuentra Un documento Lo que puedo leer Me va a dejar Me va a salir ¿Qué? Ah Ahí está la sombrita Como se ve Bueno Ah sí Mira A ver Vamos a seguir Tracos Murkoff Eh Taca 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 Estado de la terapia El paciente afirma Haber Progresado A estado de sueño Lúcido Autodirigido Se observa una actividad Del motor Esperen que tengo El agua Acá en la garganta Atravesada Todavía Por hacer la mierda Esa del mamagüeo Y toda la cosa Del agua Me hago burbuja Y me cago El agua Se observa una actividad Del motor Morfogénico Sin precedentes Continúa la fase 4 Del programa Hormonal Diagnóstico La espirometría No reveló Acumulación Bronquia La centrifugadora Cent Ah Centrifugadora Para hematocritos Eh Tampoco pudo Eh Separar los Eritroc Eritrocitos Muy preocupante La resonancia magnética Reveló un ciclo Rem En Rem Arrítmico Risa En estado En Rem Ese sonido Eh Notas de entrevista Billy preguntó Por el listado De la demanda De su padre Contra Murkoff Y el manicomio Esto supone Un fallo De seguridad Catastrófico A pesar de que Billy afirma Haber descubierto La verdad En los sueños De sangre De la rata De Trager Nota El único Trager Que aparece En los registros De la compañía Es Richard Trager Un ejecutivo De investigación Y desarrollo Todos los enfermeros Y el personal De seguridad Deben ser interrogados Y habrá que mejorar La cobertura De las cámaras De vigilancia Para incluir Biometría analítica Ah bueno Eh Mira Sí Dice Hay muchos términos médicos Perfecto para alguien Con dislexia Sí ¿no? Está perfecto La voy a pasar Bomba Hola Yaconito Bienvenido Buen viernes Señor Me acuerdo Que si pisabas La sangre Dejabas huellitas ¿En serio? Sí Miré Ah Bueno 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 Tiene que probar Ay Pero loco Dale Dale Escuché un ruidito De mierda Acá metálico Escuché Un sonidito A mi izquierda Metálico Y a mi derecha Escuché Pero que recién empezamos Todavía no hay bicho No hay una mierda No me hagan eso ¿Qué es esto? ¿Qué carajo Es esto? No sé ¿Qué mierda Es eso? Por Dios Dios mío Gracias Señor Wolf Muchas gracias Muchas gracias Uh Mira ese buddy Mirá ese buddy Ah ¿Qué te gusta? Mira qué lindo Telas de araña en un lugar así Súper cerrado Bueno No se destruyen cuando pasas Qué mal hecho Hola, hola señor Dentrix Bienvenido Buen viernes señor Biblioteca No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está bien Ah, bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me quedo así porque Estoy gastando batería Perdóname papo que no te puedo ver Molta la puta No pasa nada Empaladísimo Mirá todos los cuerpos que hay Está lleno de cabeza por todos lados El torso láser ¿Saben que tiene los sustos? Es que no te caga lo que ves. Te caga el puto sonido. Salto de la silla. Cerra la puerta, por favor. Eso. La respiración del señor Prota ayuda mucho también a a cagarse. Ayuda mucho. Hola, señor Weartree. Creo que ya te había saludado, pero hola de nuevo. Hola, Aluncia. Buen viernes para todos, chicos. Hola, señor Esteban. Bienvenido. A ver, ¿qué fue la nota? No, esto no. Esto, notas. Estoy dentro. Hay cadáveres por todas partes. Sangre, marcas de quemaduras. Las cabezas se alinean como botellas tras la barra de un bar. Los cuerpos de los científicos de Murkoff cuelgan del techo. En su tarjeta de identificación pone sistemas de investigación avanzada Murkoff. El modus operandi de Murkoff siempre ha sido obtener beneficio a través de la explotación de supuestas obras benéficas. Sí, eso ya le dijiste al comienzo. A la mierda del tercer mundo. Mil millones más para el bote. ¿Cómo pudo pensar Murkoff que ganaría dinero con un edificio lleno de chalados? Hay algún tipo de... Hay algún tipo de policía de las fuerzas especiales ensartado como un cerdo en un asador. Me dijo que saliera cagando leches de aquí y luego la palmó. Habría preferido recibir su consejo cuando todavía podía salir por donde entré. Sí, ¿no? Sí, es que vale la pena quedarse con la cámara para tener esas notitas. Lo que pasa es que tengo que gestionar este, lo de... lo de las pilas. Ahí está. Aunque seguro me terminen sobrándome me estresa... Ah, bueno. Estresa eso de que se gasten, la verdad. La posta yo de acá sería capaz de hacer cualquier cosa con tal de salir. No habría ventana que se me resistiera. No, sí, olvídate. Igual creo que están como blindadas, ¿no? Pero sí, intentaría romper a la mierda lo que pueda, ¿viste? Lo que pueda para salir de esta mierda. No, no, ya me acordé este bicho, es el que estaba en la imagen, ¿no? En la imagen de espera, puta madre. Esa cámara, es Apple esa cámara, no le dura nada la batería. ¿Y quién eres tú, entonces? Estás re loquito. Ese tipo es el que te revisó los videos de coraje. Qué mal. Escapa del manicomio. Ajá. Ah, me dejó la cámara. Qué amable. Qué agradable sujeto. Creo que tienen algo con arrancar cabezas, ¿no? Tal vez la barra llena de cabezas haya sido un lindo indicio de eso. Mirá. Este fue un afortunado conservó la cabeza. Bueno, después de decirse la corta en vivo, no sé si... A ver. Orden de expropiación. En el asunto de la expropiación de centros... Seguridad severa, Murkoff SSM ha presentado una declaración escrita ante la junta directiva. Pues tiene motivos... A ver, espérame. Pues tiene motivos para creer que puede producirse un fallo de seguridad catastrófico en el centro psiquiátrico con peligro inminente de contaminación del entorno. Consideramos que la declaración y el testimonio oficen pruebas suficientes para exigir acciones urgentes por parte de SSM y que fundamentan la emisión de esta orden. Por la presente, se le exige que otorgue a SSM pleno acceso a todas las instalaciones y que transfiera toda la autoridad a sus agentes. Al aceptar este documento, usted o cualquier familiar vivo desiste de cualquier litigio contra la corporación Murkoff o sus filiales por las acciones de SSM o por las circunstancias que exigieron su actuación. Sin importar la responsabilidad. No sé por qué no sé por qué miro a las PCs y creo que no se pueden usar. Pero igual las miro. Cerrado. Uy. Bueno. Me da ganas como de usar la visión nocturna cada rato, pero... Pero la verdad que... no, no rinde, ¿viste? ¡Oh! Bien. Me han mirado todas las mesitas por si hay pilas. No sé si va a haber en todas, pero... Como vi que habían en el piso y veo que como que parpadean o algo así. Yo reviso. No. Yo me diste a eso antes... ¡Ah! Pasé así como de... ¡Uy! ¡Ay! ¡Me asustó la mano! ¡No puede ser! ¡Vi una mano ahí! ¡Mira en la pantalla! ¡Mira la mano de él! ¡Ay, boludo! Me gusta el detalle ese de que se vea la manito apoyada ahí en el marco de la puerta. ¿Hola? ¿Señor? No está en el mejor de sus momentos. No está en el mejor bueno... ¿Señor, qué hace? Ah, bueno. Tiene muñones... No sean malos, no hagan el chistro. Tiene muñones el señor. Creo que se está refregando el muñón ahí en el... ¡Vámonos! ¡Vámonos mejor! A ver, vamos a ver qué me... Esto, a ver. Hay un grupo de hombres rotos mirando un canal de estática. Aparecen pacientes. Sobrevivieron a lo que fuera que ocurrió en este lugar. Pero no hay nadie en casa. Eso fuimos... Eso fuimos nosotros esperando a que Ramiro volviera por año, dice. ¿Alguna vez te ha pasado Outlast Seed, Entrix? Hace 9 años, casi 10. Salía ahí una partida mía del 2014. Esta gente estuvo en el directo del final del fallo hasta el final. Dice... El pana después del directo del Silent Hill 2. Pobre Silent Hill 2. Ya, que lo use de meme. Pobre Silent Hill 2. Hola, señor Dyker. Bienvenido. Buen viernes, caballero. ¿Qué objetos recopilados se actualizan en tu biblioteca de periodista? Ah, sí. Esto. La llave electrónica. Sí, es que no hemos visto... No hemos encontrado la puerta que la pida todavía. Sí, no. No hemos encontrado la puerta. Me la he pasado probablemente un poco... Un poco cagado no haya visto la puerta que pide la tarjeta. Muy seguro. No... Qué Dios. ¡Me está de bien! ¡Me está de bien! ¡Me está de bien! ¡Me está bien! ¡Me está bien! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¿No lo puedo patear? No, no lo puedo patear. Por dios, ese soy yo pidiendo dar que dice Yo esperando y pidiendo el culto ¿Dónde dejé la puerta? ¿Dónde me dejé la puerta? ¿Dónde me dejé la puerta que no la vi? Una puerta que pide la tarjeta de seguridad, pero ¿dónde está? No la vi Ah, bueno, por acá no vinimos, normal, ¿no? Normal que no la vea si no Esto es una Alesa reference Ah, mirá, no sabía eso No sé si me estresa más o menos Poder darme vuelta y ver lo que me está persiguiendo Tenemos un camino hacia abajo Un lindo rastro de sangre y esto Witness Witness es testigo No sé si tendrá otro tipo de traducción Ah, pero qué rico A ver, vamos a ver esto El testigo Estoy hecho polvo Tengo el cuero cabelludo repleto de fragmentos de cristal y un par de costillas rotas Casi me mata un gigante deforme Parecía que alguien hubiera intentado abrirle la cabeza con un puto rayador de queso Me lanzó a través de una cristalera y me dejó inconsciente Cuando desperté un viejo fofo con pinta de exhibicionista alcohólico Que vestía un atuento de sacerdote improvisado me llamó Apóstol Yo no he pedido ese trabajo Hay palabras escritas con sangre por todas partes Tengo la incómoda sensación de que el cura las está escribiendo para mi beneficio Bueno Para mi beneficio Lo leí mal Lo leí mal Ah no Es que como la dislexia está potente Ya hasta dudo La verdad que lo dudo Pilas Si los sonidos definitivamente va a ser lo que más me da a asustar de este juego La respiración suma un estrés bastante potente Bastante Hola señor Axel Armstrong Bienvenido buen señor Buen viernes Ah Para esta puerta era la tarjeta They lie Ellos mienten Están esperando el ratón para desbloquear la puerta principal ¿A ver? Qué joder de puta Si Obviamente tan fácil no iba a ser Vuelve a poner en marcha el generador del sótano Escóndete el ataque Ah Bien No 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 No, no vuelvas a mirar para acá, acá no hay nada Acá no hay nada Jodido grandollón La puta mole me está acechando He encontrado el archivo de un paciente llamado Chris Walker Ex policía militar Varias veces destinado a Afganistán Gran parte de la sangre de este lugar está en sus manos Gran parte, pero no toda Si, la cosa Se fue Ah si se fue Bien, bien se fue Es que no quiero gastarme toda la batería, la pila, pero a la vez quiero ver si hay alguna Uy, acá hay algo A ver Apreciados señores, a falta de recibir el informe completo no es necesario que la corporación Murkoff tome medidas inmediatas. El potencial de beneficios del proyecto World Rider sigue siendo asombrosamente alto. Las cuatro bajas contienen las ambigüedades suficientes para imposibilitar cualquier litigio, siempre y cuando las pruebas se gestionen adecuadamente. El proyecto World Rider sigue siendo una iniciativa peligrosa y no cabe duda de que habrá más bajas. Sin embargo, el interés del gobierno y de las familias por los pacientes es tan bajo que las posibilidades de que se produzcan acciones legales son sumamente remotas. Que hijos de puta. A medida que la terapia del motor morfológico se aproxima a los modelos de producción, la violencia entre pacientes va en aumento, pero las restricciones físicas y químicas han demostrado serlo bastante efectivas para garantizar un control y un beneficio continuado. Atentamente, Helen Granat. Bueno. No parece haber pila, así que yo me voy. Por acá se fue. Imaginate que el grandote es Zero queriendo que juegues Darkest. Zero, Jarito, cualquiera de los dos podría ser. Cualquiera de los dos. O cualquiera de ustedes cuando me dicen ¿Para cuándo? Inserte nombre, ¿viste? Gracias por los bits, buen señor Marponte. A ver qué me está diciendo. Pensamientos intrusivos. Sal y ponte a correr. A ver si hace despawn. ¿Sabes que sí? Se me pasó ese. Se me pasó por la cabeza, Makoto. Puta madre. Rami, muestra la colita. Solo te quiero enseñar a jugar al Darkest. No, 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 no. Ese gordo es la representación de nosotros queriendo que juegues los juegos que te pedimos. Les creo, les creo. Bueno. Dijo que el objetivo es ir al sótano. Así que para allá vamos. Esto ya lo habíamos abierto. Esto ya lo habíamos venido. O sea, estábamos intentando reabrir, o sea, abrir la puerta principal para escapar y el sacerdote ese apagó la electricidad en todo el edificio. A ver. Experimentaciones ya bajo hipnosis. El miércoles 10 de febrero de 1954 se prosiguió con las labores de experimentación e investigación en el edificio 13 de la Reserva de Mountain Massive, Colorado. Se recreó un post hipnótico de la noche anterior. Dedo levantado. Ahora dormirá. Las señoras Jackson y Pierce se sumieron de inmediato en un profundo estado hipnótico, sin necesitar más sugestión. A la señora Pierce, que había expresado previamente su miedo a las armas de fuego de todo tipo, se le indicó que recurriría a todos los medios disponibles para despertar a la señora Jackson, sumida en un profundo sueño hipnótico, y que, si no lo conseguía, cogería una pistola y dispararía contra ella. Se le indicó que su rabia sería tan intensa que no dudaría en matar a la señora Jackson por no haberse despertado. La señora Pierce siguió estas sugestiones al pie de la letra e incluso disparó el arma a una pistola neumática descargada contra Jackson, antes de sumirse en un sueño profundo. Tras realizar las sugestiones adecuadas, ambas fueron despertadas y presentaron una amnesia absoluta en relación a toda esta secuencia. El operador tendió de nuevo el arma a la señora Pierce, que se negó, en su estado consciente, a cogerla o aceptarla. Negó categóricamente que la secuencia anterior hubiera tenido lugar. Jodido, ¿no? El experimento. Bastante jodido. Ay, vibró el teléfono, me cagué todo, me olvidé de desactivar la vibración, la puta madre. Jodido, Rami, ¿para cuánto directo en el Furry? ¡Jamás! Arregla número uno de todos, todos los juegos de terror o películas. Ir al sótano. Exactamente. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Se fue en un subtítulo? Ahí está. ¿Aca del otro lado? O sea, supongo que si se me termina la batería, la irá recargar automáticamente, ¿no? Supongo. ¿Qué es camino? No sé, tal vez debería buscar las baterías. Activa las dos bombas de gas y el interruptor principal para reiniciar el generador. O sea, ¿este sería el interruptor principal? ¿O este sería el género? Después hay que ver eso. Ah, bueno. Qué lindo. Ah, sí, me pide que la recargue. Dije, bueno, tal vez al terminarme la recarga, pero es lo mismo, básicamente. La mejor manera de optimizarla es esperar a que se termine, ¿no? Para no gastar de más. O sea, para no perder. No estaría gastado, sino que estaría perdiendo batería que podría haber recargado. Que podría haber usado. Bien. Una activada. Queda otra más. Escucho golpes. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bien, el noco! Vamos con cuidado. No nos ve. Debería de correr. Espero que no se haya dado la vuelta. Bien. No se dio la vuelta. Bien. Una puerta por ahí también. Pero yo voy a venir por acá. Ahí está. Bien. Facilito. A la primera. No hit y en dificultad de mente. Como que por acá no era, ¿no? Tengo las nalgas tensas. No importa. No importa que me llenen de pilas. Que me bucaquen de pilas. Igual. No la paso bien. Las nalgas tiemblan. Y eso no se va a ir. Te van a comer. ¡Ah, gracias! Deja la infrarroja. Rojo. ¡Ah! Deja la infrarroja, loco. Es que me pongo nervioso y me pongo más deléxico todavía. Que no veo. Si vos lo que querés, que me gasté todas las baterías, papu. Eso es lo que querés. Me da miedo activar esto. Me da miedo, ¿no? O sí. Sí, por acá creo que sí había venido. ¡Puta madre! Es que... ¡No! Me voy a esconder acá atrás y cuando entre me voy corriendo. Cuando entre me voy corriendo. ¡No entro! ¡Puta madre! Es que me va a querer... Me va a venir a comer. ¿Cómo le evado a este? Espero... ¡Ay, no! ¡Qué... ¡Ay, no, no! ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué atendí, papu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Ay! ¡Que me falta! ¡Ah! ¡Que me falta! ¡Me falta otra cosa todavía! ¡Me falta otra cosa y no sé dónde es! Allá arriba había una puerta. Acá. Cerrá, cerrá, cerrá. ¡Ah! No la podía cerrar con más ganas, ¿no? ¡Ja, ja! Acá, este era el botón. Entonces, ahora sí debería poder activar eso, ¿no? Va a venir para acá. Va a venir para acá, 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 va a venir para acá. ¡No, no hay ningún lindo gatito! ¡Otro gato! Eso, anda para allá. Eso. Así me gusta. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Vuelve al control de seguridad! ¡Vuelvo! ¡Chao! ¡Ahí nos vimos, papu! ¡Qué puto estrés! ¿Por qué uso eso si se puede... ¡Es que me pone nervioso! ¡Oh! ¡Ah! ¡No es por acá! ¡Me pongo nervioso! ¡No sé para dónde ir! Esto está cerrado. ¿Y por dónde había venido? Porque ya me olvidé por dónde vine. ¡Le juro! ¡No! ¡Ya está, me morí! ¡Es que me morí, loco! ¡Me pongo nervioso! ¡No sé para dónde ir, hermano! ¡Ah! ¡Que no sé para dónde ir, hermano! ¡Ah! ¡Au! 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 ¡Que no sé para dónde ir! ¡Me pongo nervioso, loco! ¡Ah! ¿Que yo no vine por ahí? ¿Yo vine de acá o no? Estoy loco. No sé, vine de acá. ¿Cómo no veo la salida, hermano? ¡Au! ¡Aca no hay! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Rrr! ¡Jejeje! 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 O sea, tan miope estoy Que no veo Me sorprende, a ver No puedo estar tan ciego, hermano No puedo estar tan ciego Tanto me puede el estrés y la miopía O sea, venimos por ahí Debería ser Acá está ahí un rato A ver Es que vine por acá Tiene que estar por acá Esta puerta está con un candado Ay, yo no te la puedo creer, bolu Por Dios Ay, me cago en la foto La voy a pasar muy, muy bien Muy La próxima ponete el mod de minimapa Para no perderte Te he perdido 288 Diagonal Te he cagado 288 Ah, bueno Gracias, eh Gracias Yo que lo canté feliz La alerta Y no salga la troleada Que se venía después Gracias, señor Marponte Muchas gracias por esos bits Gracias Gracias Consejo No tienes que ir hacia el enemigo Gracias Gracias Hola, señor Gaetz Bienvenido Bienvenido Entonces ahora debería ir de nuevo A la sala de seguridad Para activar la mierda esa Y poder escapar, ¿no? Ese sería el objetivo Era parar A ver ¿Cómo se encuentran? Ay, las nalgas Están un poco Un poco alteradas No te voy a mentir Hace casi 10 años Que no he jugado a esto Y por algo lo jugué Solo una vez Hace 9 años y algo ¿Por qué las nalgas? Bueno Ah, bueno Loco de mierda Ah, la mierda Es la... ¿Cómo es? Alma del Fires Bueno Teníamos una chance De salir de acá Y nos la acaban de mandar A la mierda Ay, Dios Ahí voy Espérame un segundo Me reacomodo Me desestreso Recuerda que solo se añadirá la nota a tu libreta Cuando la videocámara esté usándose Ajá Sí Lo hemos visto Lo hemos visto Ahí voy ¿Jugarás también en Outlast 2, Ramiro? Y mire, señor Axl Lampson Probablemente sí Pero no creo que en este mes Igual Nada, quita que Incluso terminado el mes de Halloween Sigamos jugando un par de cositas de terror Puede ser, eh O sea, voy a seguir jugando No sé si con la misma Asiduidad No sé si existe esa palabra Pero sí El 2 lo voy a jugar Creo que nunca me lo terminé en el 2 Este O sea, no Jugué la demo del 2 Y me fijé en Steam Y tengo un solo logro Así que creo que lo empecé Y no lo continué Creo que fue en el momento En el que Bueno Creo que fue en el momento En el que se me jodió la fuente Me parece Descansa en paz Benny here Follow this Como Aquí Benny Sigue Sigue esto O algo así Así Él Él No mató a sus enemigos Creo que dice El padre Martin El cura Me ha traído a este lugar Para enseñarme algo Tené cuidado Eso no termina bien Cree que voy a ser testigo De no sé qué ida de olla Que intenta venderme El tal Dr. Wernick Está metido de lleno En lo que fuera que salió mal Pero murió hace más de 10 años Descansa en paz Es el mensaje escrito en sangre En la pared Bueno Lindo lugar al que me trajo El señor Un muy lindo lugar El que me trajo Me confié porque vi todas las puertas Con la misma textura Y dije No se van a poder abrir Paso de largo Ay Qué hijo de puta Qué hijo de puta Este tiene una cara De querer preguntarme Pa' cuándo Darkest Tremendos Qué estás haciendo Con la ma No 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 sé Si tiene pinta Bueno Bueno Lo dejo Señor En su intimidad Haga lo que quieras Ya recordé Estos dos señores Un ley de vistazo Uy Qué hambre No 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 There's an idea And when we kill him We kill him slow Such patience Joder Por favor I want his tongue And liver No 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 Precioso lugar Precioso Precioso Ah Me puse ¿Siguen ahí todavía? Sí Mira Veo la salchicha Meudeus They're in my blood If they want to get out I can feel Don't trust them They'll tell you It's science But It's not They were waiting for us In this place Billy understood They've always been here Este 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 va de De pared en pared Mirá 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 Se va reventando La cabeza En pared En pared Meu Deus Si la cosa es ahora Para Para donde voy Uy Siguen ahí Buenas tardes Noches a todos Hola Señor Señor Carcasus Bienvenido Bienvenido Es de loco Esto que te está a hacer Pero lo tenés que intentar ¿Qué dice ahí? God God Always Provides A way Bueno Dice Básicamente Dice como Dios siempre Te Dios siempre Provee Provee un camino Te brinda Un camino Seguí la sangre Dice Hola Señor Cerrada también Esto Bueno Creo que La miopía Ataca de nuevo A ver Una habitación Tal vez La pared rota O algo así Hijo de puta Hijo de mi puta Hola ¿Por qué decía Para ocultarme? No me asusten Ah O sea ¿Puedo? Ah Bien Bien Bueno saberlo Bueno saberlo Oh Bien Preciosos gritos De dolor Y sufrimiento Muy bellos ¿Qué me dicen? Eh Chérame Esto Si sos un Me Tan Nosotros Dice Este Este va a ser 90% Oscura ¿Viste? Aquí es donde Nos encerramos Los que pedimos Discord Exactamente Exactamente No 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 ¿Por qué? ¿Viste No 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 no? No 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 Por no 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 ndo ¿Qué te pasó? Me habló y se fue a la mierda Uy, duchas No puedo pasar, así que Estoy a salvo Es que aunque no pase nada La tensión la siento Y espero que solo sienta atención Para acceder a una cornice avance hacia ella Y así Este dándose en la cabeza Pobrecito Bueno Qué tonto no me enfermo de mierda Por Dios Acá está la pista que les dije antes ¿Vas a jugar el DLC? Probablemente No sé si acá en Halloween Pero probablemente Hola, señor Sir Xen Bienvenido ¿Cómo anda, buen señor? La nota Rami Cuando viste al loco que le estaba dando al fiambre El prota escribió una nota Ah, era el hijo de puta ese que le estaba dando al fiambre Me lo perdí, hermano Quería que lo vean Y digo, qué bueno que me lo perdí A ver, este lugar es una puta mierda En serio, una puta mierda La muerte ocupa un lugar Cada vez más bajo En la lista de las peores cosas Cosas que podrían ocurrirme Bueno, escuché una persona ahí hablando No sé qué carajo Uy, ¿es ese? Ah, bueno Creo que es una pista muy directa, ¿no? Dejémoslo tranquilo No lo vamos a molestar Cierra la puerta a tu espada Sí, eso lo aprendí Lo aprendí Lo aprendí Pasa que no sé si ir para allá O para acá They were They were They were Rituals A conjuring Parece que no hay nada, pero sí hay escondites, así que tomo nota, tomo nota de que tenemos escondites. Mierda. Lo reventó. Señor. Tranquilo, tranquilo. No tengo ningún problema con usted, señor. Yo me mantengo callado. ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Pelencia entre ustedes, uno! ¡La cagué! ¿Cómo? ¡Fú! ¡Fúúúúú! ¡Eee-e-e-e-sóóó! Facilito Está bien easy, loco Ay, pensé que lo tenía atrás Si, gracias ¿Cómo? ¿Cómo que 30 meses, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Ahora Algo raro pasó ahí ¿Cómo que...? Pero... Buenas... Eh... Buenas, señor... Señor Toonysnakepit Bienvenido, muchas gracias por esa sub Es el suscriptor más longevo del canal El tema es que... No llevaba veinti... Veintidós, veintitrés... ¿Cuándo llegaste a 30, Tony? Pregunta seria ¿En qué momento llegaste a 30? ¿En qué momento pasaron tantos meses? Gracias... Gracias... Este... Buen señor... TonySnakepit Por ser el... El suscriptor más longevo Es el miembro de la secta del fail Más longevo... De todo el canal... Tremendo... Tremendo... Pero bueno... Gracias... Gracias... Gracias Tony... Gracias por tanto apoyo... Tantos meses... O sea... Fue un verdadero fiel a la secta... Se siguió suscribiendo incluso... En medio de la... Bueno... De la ida a buscar cigarrillos... De la Granier... Así que... Se lo agradezco muchísimo... Pero... Un huevo... Seguí la sangre... Ajá... Ah... Abrimos eso... Bien... ¡Ay qué lindo! ¿Qué hago? A ver... El baiteo con... Saltar por arriba las mesas... Parece funcionar... Podría intentarlo... Viene despacio... ¡Ah! Sí, viene despacio... Mira... Eso es lo bueno... Claro que por acá... Después de la curiosidad... ¡Loco! ¡Vie a morir! La pila... No hay un texto... Olore... No hay nada... No... Bueno... Probablemente me pierda texto... A mí que me encanta explorar y todo... Me va a dar rabia... Proberme cosas... Pero bueno... No... 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 No nos ocuman a placer por favor... No... No, 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 por favor no, por favor no, por favor no, por favor no, no me hagan eso, acá no hay nada, vámonos Me encantan las voces que tienen, en serio Ya no está, ya no está en la puta madre A ver qué me dicen Si se ponen violentos me van a obligar a chupetearles la moron Nooo, escucho el locuendo en mi cabeza, me acuerdo cuando te leo Creo que era la voz de Carlos, no, de locuendo No era la de Jorge, era la de Carlos, que era como más gruesa Me acuerdo, creo que era eso, sí A ver El mantenimiento de cudo de la puerta de purga es crucial para la seguridad del proyecto World Rider No, 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 no Formación completamente Useless, creo Creo La imagen estaba buena Me dio Me dio A la mierda A la mierda Le arrancó la cabeza así nomás A ver No puedo deshacerme de Chris Walker Ese cabrón grande y feo El que le gusta arrancar cabezas Le he oído murmurar algo sobre protocolos de seguridad y contención ¿Y si no es él el problema? ¿Y si está intentando arreglarlo? Por si quedaba alguna duda Fue él el que llenó toda esa habitación Con cabezas Arrancadas Para las duchas Uy no Por favor Por favor No me pongan A los A los esos que están Envergados literalmente En las duchas No sean hijos de puta Por favor Por favor Duchas Sal a través de las duchas Lo voy a intentar Toma agua Voy 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 No 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 Ay que hermoso Y acá como que Si estoy en la pared No me pueden meter Me pareció verlo ahí asomado Si me quedo acá entremedio no me pueden hacer daño No me pueden hacer daño Ah, era la puta mierda de la cortina chota Pensé que se estaba asomando o algo así Me cagué todo y era la cortina ¿Dónde están? No sé dónde están Pero mientras no estén cerca Yo estoy perfecto ¿Alguna pila por algún lado? Por favor Ya tengo de sobra pero me sentiría más seguro si tuviera todas Cerrá la puerta Si estás en la pared no te la pueden meter La moronga Me causó gracia el acento que puso al final ¿La moronga? Gracias Marfonte por eso Muchas gracias buen señor No, no, no vamos a ir por ahí Vamos a investigar bien Vamos a mirar todo Otro botón Si antes de tocar cualquier botón Vamos a mirar bien Hay que tocar el otro Por si quedaba alguna duda No No No, 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 no El mismísimo A la mierda A la mierda A la mierda Ese ducto no estaba abierto ¡No! ¡Morido! Acá está la puerta cerrada ¡Ah! ¡Ah! ¡Subí, subí, subí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por Dios! Acá no puede entrar ¡Ay! Quise abrir la puerta Y estaba cerrada Loco ¿Cómo me cagaron, eh? ¿Cómo me cagaron? ¿Cómo me cagaron? ¡Por Dios! ¡Uy! ¡Me cagaron! ¡Por acá, por acá! ¡No! ¡Sigue cerrada! ¡No! ¡No! ¡Pero cerrarla del otro lado! ¡Hijo de remil! ¡Puta! Ahí está gracia ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué puto nervio! ¡Qué estrés! ¡Qué puto estrés! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡La cerrada y la truna! ¡Ay! Encuentro un camino alternativo a las duchas Sí, sí, sí Sí, sí Ahora te lo busco, ahora te lo busco Tranquilo, tranquilo ¡Ay! Esa, exactamente Esa sensación Esa sensación es la que tengo asociada a este juego ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¡No! Es la voz de los que vienen envergados No, 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 no ¡Ah, no! Pensé que... Ah, no Es el Walker este Pensé que era el... ¡Corre! ¡Pero subí! Pensé que era uno de los gemelos No, esa puerta del seguro va a estar cerrada ¡Ah! ¡Pero qué hago, hermano! ¡Se me termina la batería! ¡Se me termina! Sí, mira Si no tuviera que minimizar y todo la mierda Hubiera puesto el sonido ¿Cómo? Necesito algún día tener ese stream deck Para apretar un botón Y no tener que minimizar Para poner las mierda ¡Ay! Ya está, ya está, ya está, ya está Concha de tu reputísima madre Hijo de puta ¡Hijo de puta! Ya está, ya está Eh, aunque pudiera No quiero soltarte Así que Tengo miedo Ah, este no tiene morón Se ponía a analizar ¿Qué es lo que no estoy viendo? Tiene que haber algo acá Ay, la puta madre ¿De dónde mierda saliste? Ah Ya ¿Qué? Hizo como si se hubiera tropezado No 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 Ah, qué puto arco Ah, qué puto arco Ah, qué puto arco Ah, qué puto arco a vos sí bueno no es decir a vos si te soltaría pero creo que si hubiera podido me agarraba a mí también así que no no me hagas nada hijo de lo vi está en la puerta interesante la frase que nos tiró ahí es más interesante sería aposantar otra vez lo de testigo está que escondido a ver esto es un descanso de del estrés que pasamos el doctor rudolf de 90 años falleció el 28 de febrero 2009 realizando el trabajo al que dedicó su vida nacido en munich alemania en 1918 se hizo famoso en las comunidades matemáticas y científicas a causa de un trabajo publicado junto a alan turing pionero de la computación tras una turbia etapa durante el esfuerzo bélico alemán emigró a eeuu en 1949 con un visado del departamento de estado varias décadas de investigación gubernamental en los álamos lo llevaron a nuevo méxico donde el doctor warnick se retiró para dedicarse a la fotografía de paisajes y a cuidar de sus gatos llegó a colorado con el nuevo milenio para dedicarse a labores benéficas para la corporación murkoff en un comunicado la compañía afirma que el doctor warnick fue un auténtico filántropo de espíritu generoso no tenía familiares y Bueno, vamos. No, no. Estaba viendo si había alguna pila, tal vez. ¡No! Por acá vine, ¿cierto? No, por acá no vine. ¡No, por acá! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Es que... Es que, es que lo sabía, loco. Es que lo sabía, hermano. ¡Ah! 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 Ah, bueno. Tremenda frase se tiró ahí, eh. Estoy leyendo los subtítulos porque a ver no veo nada. ¡Ah! 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 Es que no puedo con los sonidos, eh. Me quedo en silencio escuchando los sonidos y me vence, me vence el estrés, me vence la ansiedad. Es tremendo. Está demasiado bien hecho el sonido, loco. ¡Sí! Es que es demasiado. Es que es demasiado. O sea, chichas por todo. Sí. Eh... Rami, ¿cómo hago para olvidarla? Creo que te diría el primer paso para olvidarla es... No pensar en olvidarla. Te diría. Mi humilde consejo. El primer paso para olvidarla es no pensar en olvidarla. Acá Wall Rider. A ver... El término Wall Rider está por todas partes. Eh... Murkoff estaba realizando un experimento llamado Proyecto Wall Rider, pero los pacientes hablan sobre el Wall Rider como si fuera una presencia física, un espíritu o demonio. Algo que encontraron en la montaña. Lo consideraría un delirio esquizofrénico, pero creo que acabo de ver algo. Quizá ha sido un fallo de la cámara o quizá este lugar está acabando conmigo, ¿sí? O quizá me lo perdí. O quizá también me lo perdí por estar mirando acá y no vi que pasó algo por ahí abajo. También puede ser, ¿no? Puede ser que me lo haya perdido también. ¿Cómo olvidar de mirar directos de Rami? ¡Oh! Awww... Wall Rider. Sí, vi algo. Pero no sé si lo que vi fue eso mismo, la sangre y todo, o si pasó algo. No sé por qué me lo perdí. Pero bueno... Me lo perdí por estar mirando la puerta. Te lo perdí. Y si cargamos, ¿desde dónde nos carga? Porque me gustaría ver lo que sea que me perdí. La verdad. Me gustaría poderlo ver, ¿viste? Sinceramente. Me gustaría. Me gustaría. La verdad que me gustaría. No me gusta perderme cosas así, pero bueno. No sé. Es que dice guardar y salir. No sé desde dónde me pone. Me gustaría ver qué es lo que me perdí. Mmm... Vamos a probar, a ver. Cargar. Está la partida del 2013. A ver, las del 2014. Mirá acá. Acá están las del 2014. Eh... Voy a poner esta. A ver. Yo puedo ver, ¿viste? Porque dijo que le pareció ver algo y quiero saber si... A lo mejor se grabó. O sea, a lo mejor en el stream salió y yo me lo perdí. Puede ser también. Porque... Ah, me pusiste re de atrás. No, no, no. No, no. No, no. No tan de atrás. No tan de atrás. Lo que pasa es que como me paro a leer y hablar, se me hace más de lo que realmente fue. Corriendo llego enseguida. No creo que haga eso con todo, eh. Habrán cosas que me perderé y ya está, pero... Pero eso en particular me gustaría... Me gustaría poderlo... 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 Este me manosea las nalgas. Ajá. Yo si fuera él me quedaba en... Endoducto hasta que amanejé. El tema es que... No creo que venga nadie. Sería... Para seguir sufriendo y intentar escapar. Pero al menos de día. El tema es que acá no... No llega la luz del sol. Sí lo vi. Ahí lo vi. Pasó como una sombra. Se escuchó... Bueno. Por ese detalle valió la pena cargar. Bueno. Por ese detalle valió la pena cargar. Ahí está. Ahí está. Es que... En serio yo creo que... Lo que marca la diferencia... Lo que te causa este juego es... Puramente el sonido. Es tremendo. Otra forma de salir de las alcantarillas. Otra forma de salir de las alcantarillas. Es tremendo. Bueno. No, no. Podemos entrar en el barrio. No, vale. No, no. No, no. No, no... No, no. No... No. No. No, no. Garbateo en lápiz. En la parte posterior del formulario de admisión, la caligrafía concuerda con las muestras del paciente. Padre Martín Archim Barth. Este dios es real. Llevamos mucho tiempo confundiéndolo con fantasmas, espíritus y locura. Éramos ignorantes a sabiendas. Las escamas de los ojos de Saúl eran miedo. Pero en cuanto consigues ver más allá, ves de verdad. Este es el regalo del World Rider. El Evangelio de la Arena. El mayor pecado del mundo es ignorar a Dios de forma intencionada. Recibir una revelación y no transmitírsela al rebaño anhelante. Este lugar, interponerse en el camino de la salvación, es un pecado para el que ningún castigo es demasiado grande. ¿Hay algo adentro de esta tubería? Estoy bien sin saber qué es. Estoy muy bien sin saber qué es. Gira dos válvulas para descargarme, cago en la puta. Bueno, tenemos que sacar el agua que está acá. Y ya... ¡No! ¡No, no, no! ¿Pero qué es esto? ¿Qué clase de penumbra es ese? A ver... Rosario no entiende una mierda. Así que no te preocupes. No sé dónde estoy. Así que... No sé dónde estoy. Se supone que estoy ahí, ¿no? Creería que estoy ahí. Si entendí bien, estoy ahí. Acá hay un... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me vio! ¡Ay, no tengo para dónde ir la reputa! ¡Madre! ¡No! ¡Acá no puede venir! ¡Acá no puede venir! ¡No puedes ir más rápido, hijo de puta! Facilito. Facilito. ¡Me cago en la puta, madre! ¡Ay, bien! ¡Bien! ¡Ya está una, ya está una, ya está una! ¡Ya está una, por Dios! Supongo que si lo hubiera puesto en una dificultad más alta, el bicho este te pega una sola y te morís, ¿no? Supongo que debe ser así. ¡Ah! ¡Oh, mae! ¿Quién fue? ¡Jarito! ¡La traición, Jarito! ¡La traición! ¡Gracias por esos bits, señor! ¡Señor, este! ¡Señor Jarito! ¡Muchas gracias! ¡Lo voy a baitear! ¡Vení para acá! ¡Me ven, hijo de puta! ¡No! 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 ¡Mi putito! ¡No! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa, hermano! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Me hizo trampa! ¡Me acató! ¡Me acató! ¡No sabía que me agarraba de las putas! ¡Me acató! ¡No! ¡Me encerré yo solo! ¡Necesito otra camina! ¡Lo escucho atrás mío! ¡Sí me haciendo! ¡No! ¡No me alcance! ¡Esconderé a tiempo! ¡La cagada! ¡Pero por qué te quedas agachado! ¡Penetra! ¡Ah! 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 ¡Ya está! ¿Ya está? ¡Sí! ¡Ya está! ¡Baja! 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 ¡Deslizate! 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 ¡Ahhh! ¡Para, para, para! ¡Quiero relajarme un rato! ¡Quiero relajarme un rato! ¡No, no, no! ¡Vuelva! Voy a tomar una hueita No solamente te agarra de las patas, ¡no! ¡No! ¿El sigilo te la sabe? ¡No! ¡Ya! ¡Uy, esta! ¿Por qué escuché como...? ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Activé la cosa infrarroja! Pensé que el agua estaba electrificada Pero dije, no, no me sacó ella, así que electrificada No está Me estresa un poco el sonido Debe ser porque le queda poca batería Eh, lo peor que le veo al juego es que tu personaje no se cansa Llega un punto que te acostumbras a las persecuciones y ya... Desmarías corriendo por... ¡Sí, no! ¡Qué pena de que sea Makoto! ¡Sí, no! Estaría bueno que el personaje se canse y que no pueda correr, ¿no? Para ustedes estaría hermoso poder que yo juegue así, ¿no? ¡Te Makoto, Makoto! ¡No! ¡No des ideas, Makoto! Ah, no hay nada Si algo brillara acá, pero creo que era el agua El buen carcazo ahí... Haciendo clip... ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Estaba ahí arriba! ¡Lo vi! ¡Estaba ahí arriba! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! Eh... Si tuvieras un contador de latidos en el directo... Veníamos... ¿Cómo pasa? De 70 haciendo 40 por menudo... Como si corría un amaratón... ¡Sí! No, no... Ni lo dudes... En esas mierda donde hay que correr... ¡Uff! Eso... Eso me gusta... He visto... Me he topado en unos streams así... Donde juegan algo y se ponen como una pulserita en la muñeca... Y ves las pulsaciones... Ahí con... Como con un corazoncito así... Pixel art estilo Undertale... Está... Está muy curioso... ¡Qué a puta madre que lo parió! No veo nada encima... It's not going to be... Until all the ransom... Church of God... Be seen in the sea... You know what? It's not going to be scared of me... I can tell that we're the same... You still know what's real... The doctor is dead... You know that right? Doctor Bernadke... He died before he even started working here... What kind of experiment does... A dead doctor perform on living patients... Creo que este es el tipo más cuerdo con el que me he topado, ¿eh? A ver. Los pacientes saben que el Dr. Wernick está muerto. Uno de ellos me preguntó qué tipo de experimentos realiza un doctor difunto en pacientes vivos. ¿Qué es el proyecto Wall Rider? Se preguntó. Es un camino por ahí abajo. Por acá. Oh. Nada. A ver. Se va de 17, tíos. Acabo de leer la dificultad pesadilla. Además del daño aumentado, solo puede llevar dos baterías y no hay checkpoint. Muerte igual a empezar de cero. Ah, bueno. Ah, la mierda. Pero qué hermoso, ¿no? Si hay algún logro de pasárselo en esa dificultad, ahí voy a tener que usar la cuenta de Elite Guías Premium que me mandó Makoto. Porque si no, imposible. Uy, qué rico esto, ¿no? Yo no lo haré de sangre. ¿Cuántos beats para hacer? No, no. No hay beats que pueda apagar eso. El estrés que me daría eso. No hay beats. No hay beats que pueda apagar eso. La verdad. No, eso no tiene precio. Mi cola no tiene precio. Ahora va a salir el eje en eso. No tiene precio porque se la dista a cruce gratis. Ni unos 20.000 piensan... No. No, no, no. No, no, no. Incluso si lo dieran antes. No, no. No tiene precio. No, no, no. No, no, no. Ah, hablando de eso. Recordé ahora hablando de eso de los beats que te dicen. Tantos beats para tantos. La de veces que... Por eso aclaro lo de incluso si me lo dieran antes, ¿no? Porque he visto... Bastante feo, ¿no? Lo que le ha hecho alguna gente. De que... De que... Le dice a alguien, ¿no? Le dice... Si haces... Si logras tal cosa, te doy tanto. Y el tipo le pone todo el esmero, lo logra... Y el tipo nunca le da nada. Lo recontra caga, ¿viste? El hijo de puta. Y es gracioso. Creo que... Creo que nunca me han dicho algo así. O si lo dijeron, lo habrán dicho en broma. Como yo no lo tomé en serio, ni lo recuerdo. Pero eso de... Si logras tal cosa a la primera, te doy tanto... Y después no da nada, ¿viste? Porque no esperaba que lo logre a la primera. Esos engaños feos. Es triste. Es triste. Pero bueno. Romy, 15 bits y empiezas de vuelta al máximo. Mmm... Me la pienso, ¿eh? La verdad es muy intentador. Ni por unos 88.800... Nooo... Nooo... ¿Por qué justo ese número? Si me entrenás... Si me entrenás... ¿Cómo? Me entregás... Perdón, el inconsciente, el fallido. Me entregás... Nalgas te viene a... Nooo... Nalgas no entrego. Nalgas rompo. ¿Ese ruido fue en las tuberías? Quedate ahí. Siempre quiero poner una... Alguna cosa no. Alguna cosa no es necesario, ¿viste? Por ejemplo... Miren, le voy a poner un ejemplo muy random y asqueroso. Por ejemplo, comer mierda. No va a haber una primera vez en la que coma mierda. No necesito para saber que no quiero. Que no me apetece. Aunque bueno, me jugué live not alone y el penú me la requema. Así que tal vez si me gusta un poco comerme mierda. Pero en sentido literal me refiero. En sentido literal. ¡Una pelita! ¡Sí! Sí, la pregunta acá es... ¿Para dónde voy? No veo. Vuelve el... Como me dice Makoto. ¿Vuelve el teziguete 288? ¿Por qué no veo el camino? A no ser que todo este lugar haya sido solo por una pila. Esto puede ser. Por acá vine, hermano. Por Dios. ¡Ah! Por acá. Dale, Dami. Ponele precio a esas suculentas nalgas. Saco la chequera. Te he pedido 288. Te he cagado 288. ¿Cómo que te he cagado 288? No. No. Gracias, señor Marponte. Por esos bits. Muchas gracias. No. No tiene precio. No tiene precio. La puta madre que los remit parió. Encima, como va lento por acá. Me da la sensación de que me va a perseguir. Me va a saltar un loco de mierda. Me va a empezar a perseguir. Encima voy a ir lento. Por Dios. ¡Uy! ¡Qué feo que se ve este lugar! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Hoy fueron mis últimos bits! ¡Gracias Marponte! En serio. Por todos los bits. Por todo el apoyo que ha dado hoy. Buen señor. Rami, ¿volverás a jugar un Dead Space? Probablemente sí, sí. Me gustaría jugar el primero. El remake. El 2. El 3 no existe. Están abiertos estos que no sé para dónde ir. Allá hay algo. Tal vez sea por allá. Es como una luz o algo así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Bueno! No es un loquito común. ¡Es el mismísimo Walker! ¡No! ¡Ahí viene! ¡No es un buen computer! Me dice el Walker. ¡No! ¡No es que le voy! ¡Subí, subí, 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 subí! ¡Está listo! ¡Troleadlo popo! ¡Oh, está! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ves! Es que siempre pasa lo mismo. Te haces el canchero. ¿Está bien? Hola Que sin batería Bueno, ya está Ya pasó la persecución Sacame la música, por favor ¿Cuál es Divinity of Legends sin? ¿En modo honor sin heal? No, pero Y si a vos conocés el No Pero, pero, loco Pero, pero, pero ¿Vos me estás jodiendo a mí? ¡El tío me pega y se va! ¡Me pega y se va! ¡Qué carajos! ¡Qué hijo de puta! ¡Me pega y se va como monita de anime! ¡Me pega y se va! Y se va corriendo a la mierda No sé que me da más rabia ¿Que me mate o que me pegue y se vaya? ¡Hala! ¡Oh, pobrecito! ¡Ah! Está de este lado No me voy a acercar Yo me pregunto una cosa El juego tiene ese efecto Como de granulado Yo me pregunto ¿Sin ese efecto Perderá parte de la esencia? ¿Será como los Silent Hills? Que si le quitas ese efecto El granulado El efecto ruido Pierde parte de su esencia Eso bueno La única vez que me lo pasé Lo pasé con el efecto opuesto Entonces no sé Por ejemplo Yo cuando empecé Los Silent Hills Va, más El 2 Este Tuve un debate interno Bastante jodido Sobre eso El efecto de ruido Porque Prácticamente Todos los que lo han grabado Lo han stream Más que nada streameado Siempre han aconsejado Sacarles efecto Por el bitrate Y no sé qué Pero por suerte No se vio mal Por suerte Bien Lindos Jamscares sonoros Cómo no Cómo no Yo se lo hubiera puesto Solo a la cámara El efecto del granulado Porque igual Vas a ver Casi todo el juego Con la cámara O te pierdes las notas Por eso ya Pero eso Ya es algo de juego Sí Falta ese link Líganse Algún día Pensaba que esta cloaca No podía oler peor Cientos de cadáveres Hacinados en una habitación Miles de moscas ¿Esta es la salida Del cura? No estarás jugándolo No estarás jugándolo Con la luz en cenero Jamás cargazos Jamás Jamás Oh Unas ganas de jugar No, no lo voy a decir No puedo saber macoto Casi se me escapa Casi se me escapa No sé si la cazaste Ahí Pero casi se me escapa Pobre Jugar a oscuras Es malo para la vista Papu Mirá que luego No me lo voy a hablar Estamos golpeando algo Pero no sé dónde Ah bueno Quédate ahí Supongo que tengo que ir ¿No? No me queda de otra ¿Cierto? Ya nos jodemos Con suerte Mmm 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 Ay putrón Me voy a estar un rato leyéndolos Eh A ver Me imagino un celular de Discord Que tenemos todos Pasaron dejo otro No Sí exactamente Mirá La gente que me ha pedido Discord No No ha Overthinkeado Todo lo que yo he Overthinkeado Todas las Todas las Todas las Todo lo que yo he pensado El motivo por el que no está Porque si no Les aseguro que estaría Les aseguro que estaría Les aseguro que estaría Además de mi paz mental Les ahorro a ustedes Ser baneados Eh No No todos no Pero la gran mayoría Probablemente Se pasaría un Cozo Y El baneo no es solamente Para el Discord Es para el Twitter Entonces Lo mejor Para la paz Mundial Es que no haya Discord Es lo mejor Como Pásenmelo por Twitter Pásenmelo por Facebook Y yo lo subo Como he hecho Varias veces Ahí van los memes Pero al descarna Mejarna La verdad que no La verdad que no Grupo Instagram No Tampoco Terminaría lo mismo No Hay páginas Si quieren Pueden ponerme memes Ahí Pero no Nada de esas cosas Grupo Chadas No Mira Además de todo Lo que ya he pensado Todo lo que ya he ¿Cómo es? Overdenkeado Y demás Este Había gente Que a propósito Este Crearía cuentas Intentaría Joder con un montón De cosas Esto es una Es al pedo Es al pedo La verdad que no Aprecio mucho Mi paz mental Que no es mucho Pero La aprecio Así que Prefiero que siga Como esta Uy Ay ay Me quedo O sea Hablando del Discord Por experiencias Y por un montón De cosas Les puedo Les puedo decir Que por más que 20 personas Se comporten Super bien Sea un ambiente Super ameno Con dos o tres Pelotudos Puede arruinar El ambiente Puede Por más que se lo van Entonces Prefiero no No Ni meterme ahí O sea A mi He mantenido Mucha paz mental En mi vida Por no meterme En situaciones Así Innecesarias Relacionadas Además Que yo no sé Cómo son No sé No los conozco Entonces No sé cómo van a ser En el momento Y eso Da el caos Da el caos Porque he visto Porque he visto Un montón Este De streamers O canales De YouTube Que se han abierto El Discord Y lo han tenido Que cerrar Y ha sido Una situación Bastante fea Así que Prefiero evitar Ese desarrollo De personaje Y me desarrollé Antes Tuve el desarrollo De personaje Sin haber vivido El desarrollo O sea Aprendí del error Ajeno Y de las experiencias Ajenas A ver Por desgracia Este paciente Tampoco lo ha conseguido He hecho todo lo que he podido Pero no soy un hacedor De milagros Solo un simple doctor Y todo este asunto De doctor Me resulta bastante nuevo Así que todavía Debo pulir los detalles Además Alguien tenía que reducir Los gastos Del desastroso Proyecto World Rider Hemos estado perdiendo Dinero a mansalva Desde que ese tal Billy Hizo que todo Se fuera al infierno Sin embargo He conseguido reducir El personal En más de 80 personas Lo que equivale A corto plazo A un ahorro en salario Y a largo plazo A un ahorro En costes sanitarios Y de pensiones También he estado Investigando en biología Antes estaba indeciso Pero ahora puedo decir Con absoluta certeza Que una persona No puede vivir Sin riñones Cada día se aprende Algo nuevo Ah bueno Ah bueno Por Dios Lo que nos reiríamos Claro El que piensa En lo bueno En lo positivo En lo que quiere hacer En el Discord Ve eso Como nos reiríamos Los memes El que lo tiene que montar Y preparar todo Y pensar en las cosas Que pueden salir mal Que tiene que uno mismo arreglar Ahí No No Lamentablemente No Porque tristemente Es triste que sea así Pero lamentablemente Todo lo Todo eso lo tapa Tristemente Es como la frase De por uno pagan todos Exactamente eso Esa es la cagada Porque Como es Lo que Lo que tienen que tener en cuenta Es que puede venir un pelotudo A poner cualquier cosa ahí Este Que no tenga que poner Y que sea jodido Y el que se tiene que hacer cargo Soy yo Así que Bastante hacerme cargo De mis decisiones Y de mis acciones Como para tener que hacerme cargo De la de otro He jodido He jodido He jodido He jodido Lo hacemos para Lo he pensado Marponte El tema es que Aunque es un filtro Muy Muy interesante Habría que poner otro filtro Como de Hay muchas subregaladas De De los buenos Heques árabe Bueno Ahora mismo Entonces Hay tantas cosas A tener en cuenta Que He jodido He jodido Hola Señorita Quisca Bienvenida Como anda Buen viernes ¿Para dónde me estoy yendo? Me 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 distraje hablando ¿Ves? Me pongo a charlar Le doy a la lengua Y me Volví Creo que Me Me Volví Me puse nervioso Me puse nervioso Te voy a empezar A ver Pero bueno Si lo del Discord Es un tema complejo Los memes Como les digo Los pueden mandar a Los pueden mandar En Twitter Si tienen memes Yo los retuiteo ¿Vis que algo apareció? ¿Ahí desapareció? Pero bueno Ya les comenté Hay muchas alternativas Estoy leyendo Que dicen Para Vips O sea Vips No de Twitch Sino que Vips Como de Seleccionar Personas Es que también Es jodido ¿Viste? O sea Me viene el pensamiento De para seleccionar Dos o tres A dedo Se me hace raro Es complicado Es todo un tema Es todo un tema Es todo un tema Que es lo que no estoy viendo Que es lo que no veo A ver Que me distraigo hablando Porque está interesante El tema del Discord Pero Pedazo de pelotudo Que tenés sangre Acá Que el juego Tiene una pista Que la sangre Te indica el camino Un día Podremos hacer Un directo Si El tema Es que El debate Sería Dar la idea De que Se puede cambiar De que Puede que lo cree Y no quiero darles Falsas ilusiones No Cerra de boca Boludo Olie 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 Go around This is the experiment This is the experiment This is the experiment Olie olie ¡Suscríbete! ¡No! ¡Está cerrado! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Ay! ¡Que no me está en puerta! ¡Cerra! ¡Cerra! ¡No! ¡Pero soltá por encima, boludo! ¡Agárrate de las tripas! ¡Uf! ¡No! ¡Pero se encuentra por eso! No importa que te cortes con la de... La de no tojearte, ¿te la sabes, hijo de remis? ¡Oh, qué... Putita escurridiza, me dice, hijo de puta. ¡Qué puto estrés! Espera, espera. Necesito relajarme. Vamos a tomar agua. Rita Agüita de Uwukonewe. A ver, ¿qué dice? Tremendo Uwukonewe. Sí, me recontra cagaron. Esta parte es literal nosotros... Atomizándote con el... Sí. A ver, Jarito dice, bueno, obviamente todos pensamos es lo lindo, pero yo entiendo el miedo y el estrés porque llevar un server es jodido que puede pensar que es lo mismo que un directo pero en un server de Discord sigue pasando cosas incluso cuando Ramiro no está exactamente. Hay una diferencia muy grande. Pasan cosas cuando yo no estoy. Además de que puedo designar moderadores, también es sumar una carga también a moderadores y demás, ¿viste? Es una carga. O sea, por más que yo no soy boludo y ya aprendí, ya aprendí y veo el rango moderador tengo otra mentalidad ahora a la hora de darlo y todas esas cosas también es echar una carga, ¿viste? Es jodido, es jodido el tema. Pero bueno. Un sonido, ¿qué fue ese sonido? Un sonidito y no sé qué fue. No sé qué fue, pero bueno. Ahora reviso. Relájate que entra la idea de un Discord y esto... Un Discord y salió el gusto de Home. Que entre, perdón. Que entre la... ¿Y por qué no me aparece acá en el...? ¿Por qué no me aparece? No me aparece en la aplicación. Pero bueno. Hola, señor Alex. Bienvenido. Muchas gracias por ese follow, buen señor. Llegó justo en el... Llegó justo en el descanso. Estoy... Estoy tomando aire de la persecución. Uf. Pero ahora seguimos, ¿eh? Ahora seguimos. Hola, buenas tardes juntos. Un gusto conocerte, amigo Casper. Oh. Gracias por estar acá, señor Alex. Un gusto conocerlo a usted. Bienvenido. Muy bienvenido sea, señor. Ay. En lo personal, si es un server Discord, no querría ser moderador. Es demasiado responsable. Exactamente. Mirá, Jarito, que es un moderador que está prácticamente del minuto uno. No quiere ser moderador. ¿Quién quiere moderar un Discord donde no se sabe que se fue toda la mierda? Es una responsabilidad que es jodida. Para el que quiere poner memes o para el que no tiene la responsabilidad, es como más ligero el verlo, ¿viste? Pero bueno, para el lado del que lo tiene que gestionar y hacerse car... Ahí es más jodido. Pero bueno, este... Es jodido. A ver... Yo, Remy, te digo mi experiencia en Discord y te soy sincero, creo que mejor estemos en grupos. Sí, exactamente. Es jodido. Yo en un grupo que estaba de un streamer que yo seguía... Ah, mirá. Ni siquiera... Mirá, no necesito ni seguir leyendo para saber los pajeos asquerosos que han ido a aparecer ahí. Porque es de manual. Tristemente es de manual, pero bueno. Les comenté un poco el tema porque siempre digo, no, algún día, algún día, pero les comento. Que probablemente no. Y les comento los motivos. Me pueden hacer un contra-argumento. Eh, pero si es... Pero al final el estrés, la carga de, uy, cuando no estoy, habrá pasado... No, quiero tener eso. Uno lo pasa ya con la vida cotidiana como para sumarse a algo este. No, ¿otra vez? Ah, viene por acá. Ah, y la cagué. ¿Se subió solo? ¿Por qué? I want my money. ¿Cómo? No tengo un centavo, papu. Me devolvaron todos mis pesos, papu. No tengo un centavo. No. ¿Quién está ahí? No eres uno de ellos, ¿no? ¿No? Quick, get in the dumbwaiter if you want to live. ¡Está guardo! ¡Está guardo! ¡Oh, my goddammit! Oh, Dios. Me neither hi's here, buddy. Creo que no estaba de acuerdo, sino que... Es más inteligente que los demás. Lo cual es peor todavía. Está loco, pero es inteligente. Ah, puta madre. Hijo de puta, le ha salido. No, 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 no. Mirá la salida tan cerca y tan lejos. Hijo de puta. No, 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 no. No, estoy tapiendo que por favor lo maten. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tristily told, I was just tired of looking my own stares. Tremendo culazo, eh. Te van a chequear la boroni. Ah, sí, este, este me da. En preventing him confuse you with all these holier than thou Bible-thumping. No offense to the man, but times where he might just be a little bit crazy. No, no, no. Believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's no possibility to observe. There. There, right? Here's our way, GQ. We made the consumer to the means of production. This thing... It's gonna sell itself. It's deep. Me estresa. Me... Y me perturba mucho más que el Walker, ese que nos perseguía. Porque el Walker... El Walker es fuerza bruta, viste? Es puro músculo. Y es como, entre comillas, podés decir que es predecible. Este hijo de puta, no. Este hijo de puta, no. O sea, parecía cuerdo cuando nos habló. Es un loco de mierda, pero es inteligente. Es un loco con... Es un loco con muy alto intelecto, el hijo de puta. Es un psicópata de mierda y me da mucho más miedo que el Walker. Es un psicópata de mierda. Uy, lo tiene Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, cerrá el culo No, hijo de puta No, no, no La cagué, me escondí, me escondí un segundo No, te quedé desagachado, hijo de puta Uy, como me mareé, boludo No, que La de cerrar la puerta ¿Te la sabés, hijo de puta? O no la podés cerrar porque te faltan los dedos Y no podés agarrar el picaporte Hijo de puta Perdón, perdón Tómalos Acá me quedo Serra de serenica, slander Me voy a tomar a witte Tómalo Se puede funcionar Se puede funcionar No, no puede funcionar Y Uy, no puede funcionar No, nadie No, nadie Se me destruyó Se me destruyó Se me destruyó Se me destruyó DRIGGER! I see what's happening. Your whore, you want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Bueno. Ya no va a volver a gritar. Ay, puta madre. Ah. Ah, Dios que no estoy. No, no me jodas, hermano. Dale, la concha de tu hermana. La reconcha de tu... ¡Otra vez me voy a morir, boludo! ¡No! ¡A la puerta! ¡Ah, cerraste una sola! ¡La reconcha de tu madre! ¡Era una puerta doble! ¿Cómo que necesito una llave? ¡No! 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 No sé por qué lo tengo que correr para poder volver, ¿cierto? ¿O será para impedir que él pase? No sé. No sé. No sé cuál de las dos. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. ¡Tengo miedo! ¡No sé dónde están! ¡No griten, hijos de puta! No sé si están todos muertos o si hay alguno vivo Pero si hay alguno vivo, que no grite Los gritos que pegan me dan felicidad Pero qué gritos, Quisca Son gritos de machote ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué miedo! Así algo Pero me cago en la puta ¡Madre! ¡Pero que fue instantáneo, loco! ¡Agrada puerta! ¿Puedo abrir esta puerta? Sí, bien ¡Agrada! ¡Ah! ¡Me vi un carajo acá adentro! ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Carajo! ¡Ira para esconderme! ¡Mmm! ¿Tengo que buscarla? ¿Pero iré esto? ¡Ey! ¡Ni nadie le gusta a un quitter! ¡Déjame ahí, hermano! ¡Mikuuuuuu! No será que me va a delatar este hijo de puta, ¿no? No me va a delatar este hijo de puta, ¿no? Hay una puerta acá que no probé a abrir, ahora voy a probar. No, está buscando abajo de la cama, me cago en la puta madre. Está buscando abajo de la cama, loco. Qué bueno que no me ve. Vamos a ver esa puerta que tengo. Ah, para otro baño. Necesito la puta contraseña del ascensor. Y no la estoy encontrando y no sé dónde está. Mi pregunta es, ¿será que la encontré pero me la pasé? ¿Con mi miopía? ¿O no la encontré directamente? Esa es una duda. Que me está carcomiendo ahora mismo. Acá hay otro baño. Seguramente sea por alguno de los pasillos. Vamos. Está acá. Va a venir por acá, me va a correr. Bueno. Ay, el sonido de las tijeras. No. 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 No veo. Uy, acá me voy a comer la papita. Ah, la puerta la rompió la mierda. Uy, di toda una vuelta como un boludo. Ay, soy un... Me voy a recagar moliendo. Abrí, 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 abrí. Cerra, cerra, cerra. ¿Y ahora qué hago, no? Porque sigo sin tener la contraseña, ¿no? ¿Ahora qué hago? Bueno, al menos acá lo puedo... Lo puedo voltear un poco más. Ay, Dios. ¿Verdad? Acá no hay nadie. 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 Kulazo. Si fuera el te esperaba de abajo. Esa... Esa... ¿Esa idea? Es del alien... Del alien insolation, ¿eh? Que te... ¡Ay, puta madre! Ah, que acá está todo cerrado. Está todo cerrado, entonces. ¿Me está viniendo a buscar? Hay que encontrar la tarjeta. Mi pregunta es si estarán las habitaciones... ¡Pero me cago en la puta madre, boludo! No sé qué hacer con este tipo. O sea, lo intento rodear acá y me voy corriendo. O no sé, lo intento distraer por otra parte. Muchos matar pacientes, pero el día de pierna con tonificada de glúteos incluida no se la salta. Y la verdad que equivocado no estás. Necesito la maldita tarjeta. No sé por qué esta tarjeta me está dando unos flashbacks de la tarjeta de la enfermería del Alien Isolation. Dando vueltas y vueltas y vueltas. Aunque el Alien creo que es mucho más interesante que este bicho. Mucho más. Mucho más. Mucho. Porque el Alien es muerte instantánea en cuanto te... Es muy distinto. Me recordó a eso. Estar dando vueltas y no encontrarlo. Una puerta que no intenté abrir, creo. Pero me cago en la concha de tu madre, boludo. No puedo hacer nada. Tengo que quitar eso que está ahí. La de no trabarte te la sabes. Porque estaría bueno que te la sepas. Y si no te la sabes, que la prenda. Y si no te la sabes, que la prenda. Qué cagada en no poder apagar las luces. Necesito correr ese mueble que está ahí. Que seguramente la llave esté ahí. ¡Pero la puta madre que los remil parió, loco! Si me subo acá no me puedo hacer nada. ¡Bueno! ¡Bueno saberlo! Pero no... ¡Es que sí! Es un hijo de puta. Me ve desde... Ah, no puedo saltar. No. ¡No! ¡No! No sé. Ya, hijo de puta. Apenas me acerco ahí me detecta. No sé cómo perderle la pista ahí. No tengo ni la menor idea, ¿eh? Ah, ¿cómo hago esto? Voy a intentar... Está cerrada, me va a pegar. Close, dijo el hijo de puta. Ahí lo perdí. No sé cómo, pero lo perdí. Bueno, Remy Chan, me iré a cenar. Buen provecho, señor Gaetz. Que coma rico. A ver si ahora logro... Llegar a eso y empujarlo. Mira, hay algo que... Que no estoy haciendo. O sea, o es simplemente así. Correr y correr y correr hasta que puedas... Porque si no... Tal vez estoy aplicando mal esto. La mecánica. Puede ser también. ¡Pero me cago en las conchas de tu hermana! No, no puedo hacer esto. Así como lo estoy haciendo, digo, ¿no? Algo... Hay algo que tengo que hacer que no estoy viendo. No, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me cago yo solo? No sé qué hago. ¡Oh, por Dios! Tal vez se lo llevo hasta los ductos de nuevo. Es que no, corriendo no... ¿Hay alguna tecla que no... Alguna función... Algo que no esté viendo alejar y cargar... No, no, es que no nos han explicado más nada, así que... No, no hay nada que me esté dejando. Digo, no. A lo mejor hay algo que no estoy usando. Creo que simplemente me falta... Me falta... Saberme la de evadir. Me parece. O sea, yo creo que lo que tengo que hacer es correr el mueble. Estoy seguro. Lo que tengo que hacer es ir a correr el mueble. Pero, ¿qué hace? Se para ahí. Ay, qué buena puta. Uy, acá me voy a comer la papita, pero de una manera tremenda. ¡Ah, andate a cagar! Mírate la ruta que hace. A ver, ¿podría ver a ver qué hace? Podría ver. Es que no sé. O sea, si tiene una ruta tal vez pueda calcular cuando se reinice. Uy, me tiré. Ahí va. Pero igual, ¿viste? Me ve desde muy lejos estando allá. Entonces no sé muy bien qué hacer. El culazo. A ver. A ver, a ver si lo logro. Ajá. Es como que va a mirar la puerta esa. Se va para allá. Ay, las tijeras, hermano. O sea, hace siempre lo mismo. Va a la puerta. Va a mirar la puerta. Ay, ahora sí me ve. Va a mirar la puerta. Y va para allá. Es la misma rutina. La repite una y otra vez. Pero, no sé. A ver. Tengo que hacer algo que me dé el tiempo suficiente. Como para poder abrir esa puerta. Tal vez. Tal vez. Reiniciar. Dejarlo atascado con una puerta. E ir a empujar el mueble. Puede que tenga que hacer eso. Porque rompió todas las puertas ya. O sea, de todo el rato que estuve haciendo esto. Tal vez sea eso. Usar las puertas, ¿no? Para ganar tiempo y... Y abrirlo. Tal vez sea eso. Eh, ¿qué me dicen? Cuando se distraiga, te acerca por detrás. Ah, esa era la táctica. Que el Juno... Ah. Me acerco por atrás. Pongo las dos manos ahí. Ahora entiendo. Me cago en la... Bueno, no me vio. Por algún extraño motivo no me vio. Y yo no tengo quejas. ¿Se va? Sí se va. Ahora que se va... ¿Y está de espaldas? Voy a venir a abrir esto. Está caminando mejor. Ahora va a hacer ruido. Estoy va a venir. Pero no me importa. Todo bien. Bien. ¡La rota puerta! Bien. Ya está, ya está. Lo logramos, lo logramos. ¡Joder de gritar, pelotudo! ¡Ay! Me jodí. Me morí yo. ¡Ah, no! ¡Qué minuto! Había una puerta abierta ahí a la que no entré. Puede que haya algo ahí. Puede que esté la llave ahí, ¿eh? A ver a dónde lleva esto. Ay, ¿dónde me tiré? ¿Dónde me...? ¡Pero me cago en la reputa madre! Mirá dónde me vine a caer. Bueno, por lo menos ya está abierta la puerta. No pasa nada. ¿What? ¿Es otro lugar? ¿Están las puertas? ¿Es otro lugar? ¡Ah, es otro lugar! Pensé que había vuelto. No, no. Es otro lugar. ¡Ay, qué puto! ¡Qué puto! ¡Ah, qué puto! ¡Oh, algo puto! ¡Oh! ¡Acá está! ¿Qué dice acá? ¿Está ahí? ¿Está ahí clean? ¿Dice ellos limpian? ¿Podemos así? ¿Está ahí? ¡Listo! ¡No! ¡Ale! ¿Eso es una referencia, no? ¿Eso es una referencia o me pareció a mí? ¡Aca lo volteo! ¡Aca lo volteo! ¡Recarga la batería! ¡Recarga la batería! ¡Aaaah! ¡Qué bueno que se quede quieto esperando a que cierre! ¡Uy! ¡Derecho o izquierdo! ¡Uy! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos por acá! ¡El ascensor está acá! ¡El ascensor está acá! ¡No te traes! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Dios! ¡Es que es una referencia que se muestra! ¡Me parece que sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué satisfacción ver esto! ¡Dios mío! ¡Qué satisfactorio! ¡Y! ¡Y! ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Grabarlo con la cámara! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ya no me! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí me deja! ¡Ah! 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 ¡Mirá! ¡Gracias! ¡La verdad que me lo hubiera perdido! ¡Gracias! ¡Eh! ¡A ver! ¡Si no se me! ¡No me di cuenta que no tenía la cámara puesta! ¡Ja! ¿En serio? ¡Ja! 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 jodido pero se pudo es lo importante que se pudo vamos avanzando un poquito a poco y arriba o abajo no? la dislexia que ahora y arriba me pregunto teamwork oh que densidad me da un lugar así tan abierto busca al padre martin en el exterior de ese no me inspira mucha confianza ah bueno tal vez haya una pilita en alguno de los baños estos no no por ahí vine y ahora algo que no ve ah este pasillo estoy nerviosa me olvido he vuelto que me perdí una hermosa persecución muy estresante señor alex me sorprende que pueda escribir sin dos dedos dice max si no o sea no se mucho del tema como para darte una opinión pero manía persecutoria señor walsh acepta la dimisión inmediata del enfermero David Annapurna y procesalo como paciente del monte massive para tratar su manía persecutoria el tratamiento debe continuar hasta su defunción gracias amigo dice rick trager o sea el que el que nos acabó de perseguir no creo que si le cortó de las dos manos creo que si eh creo recordar que si primero de la de la derecha después de la izquierda me parece me parece la sangre si 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 la sangre que carajo ahí mostrando su dedo faltante eso por qué todos por qué Murkaf tomó mucho de nosotros Nos usó Nos convirtió a estas cosas Porque nadie se importa a algunos Lúnicos olvidados Así que dejalo burn Burn todo lo malo ¡Suscríbete! Si quieres dejarme salir de la cocina Creo que es el más amable que me he encontrado Junto con ese que estaba como escondido en la habitación Que nos dio un poco de lore Creo que es de los más amables que me he topado Aprovechá para utilizar la idea ¿Te imaginas? Meto el dedo ahí Lo pego a una de las mesas Se va a di Hay que tomar nota acá El fuego de la izquierda desaparece Cuando muevo la cámara Esto en el estado en el que está No sé si lo puedo recomendar Que arda No soy la única víctima de este lugar Ni mucho menos Un hombre prefirió la muerte más dolorosa e imaginable Morir quemado antes que permanecer aquí un minuto más Ehh... 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 Esto está... Esto es inadmisible Esto está... Esto es inadmisible Ehh... Ehh... No es motivo de vergüenza Habla con tu supervisor para recibir ayuda de un consejero De éxito de Murkoff Ehh... Vengo acá a buscar pilas Gasto batería para buscar pilas Y no me das pilas O no las veo Que también puede ser eh Tengo un caminito por acá Tengo un caminito por acá Nooo... Jajajajajajajajajajajajajajajajaja Así nomás Así nomás Así nomás Sin lubricante alguno loco Se va, bueno, bueno. La cosa es común para ir allá. La cosa es común para ir allá. No te puedo decir una, te podría decir varias, pero una no. ¿Te podría decir una buena tortilla de papa con cebolla? Tal vez quesito derretido, depende del mood del día. Un buen platito ahí de pastita con queso rallado arriba. También está muy sabroso. Obviamente, la salsita o el guiso tiene que tener... Tiene que tener este... Pedacitos de ají de picante. Obviamente, obviamente. ¿Qué más? A ver, bueno. La pizza de mozzarella, pero es un... La pizza de mozzarella también, pero... Intento que sea... Muy... Muy... Cada cierto tiempo... Para darle toda la vuelta, ¿no? Pensé que era una batería ir a la... La... Para mí que es por esa puerta que está ahí. Al menos una de las válvulas lleva a esa puerta. Qué bien lo va a dilaudir. El problema es que estoy justo en el foco de luz. Pero si salgo del foco de luz... Debería estar vivo. ¡Uff! Sí, estoy bien. Ahí viene. Bueno, bueno, bueno. Quedate ahí. Quedate ahí. ¡No! ¡Eso! Anda para allá, mira. ¡Uff! ¡Qué rico! Remi, vosotros de lo mío. También me encanta la tortilla. Sí, muy rico. Yo la he dejado de comer... La dejé de comer muchos años... Porque el sabor del huevo me empezó como a disgustar. Pero... Desgraciadamente, debido a cierta pandemia global... Eh... Se me jodió mucho el sentido del olfato barras gusto. Y... Lo pasé una vez. Se... Se quedó muy bajo. Y no se recuperó. Y después me volví a enfermar al otro año. Y me bajó más. Todavía entonces como ya casi ni le siento sabor al huevo. Disfruto más las tortillas. En este momento. Pero bueno. Se fue justo a la puerta donde tengo que ir. Pero qué hijo de puta. Hola señor escotilla de submarino, bienvenido. Buen viernes señor. Hola... Eh... Lin... Eh... Linz. Buenas Linz. Amigo, gracias a ti. Eh... Me inspiré a jugar el juego hace muchos años... ¡Uy! Eh... 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 Y grabar... Eh... De vez en cuando... Creo que no se me dio tan bien como a ti. Pero ha sido de... Ha sido de gran ayuda. Sí, así. Saludos. Gracias Linz. Bienvenido. Buen viernes señor. Eh... Eso era de lo que te decía que acababas acostumbrándote a que te persiguieran. Acabas hablando de las pinzas que te gustan mientras te persigueran. Y bueno. Es que este es más lentito. Vengo de sufrir con el hijo de puta ese psicópata de las tijeras. Esto es... Es un tutorial en comparación. Y ahora gente me voy a dormir. Que descanse buen señor. Que tenga dulce el sueño señor Horus. Que sueño con los angelitos. Con el culto of the lamp. Ajá. Acá hay una. Faltaría otra que no sé dónde estará pero... Vamos a ver. Me va a venir a buscar. O no me va a venir a buscar. O no me va a venir a buscar. No, no vi, no vi. Bueno. Falta una. Uy. Me... Pensé que lo podía cagor. No, no. No puedo cerrar la puerta. Me quedé toqueado. La de no toquearte te la sabéis. Hijo de remipo. O no. Por dios. Vamos. Todo de nuevo. Está bien. Encima va a venir sí o sí para acá. Vamos. 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 Que venga para acá, eh. Que no me esté viendo, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Bueno, por lo menos llegamos más rápido que la vez anterior. Por lo menos. El tema es, ¿dónde está la otra? Ay, agua, boy. ¡Bolú! ¡No, no, no! ¡Bolú! ¡Bolú! ¿Listo? ¡Ya está! ¡Vacilito! No pasó absolutamente nada. Estamos perfectos. ¡Bolú! 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 Acá está la segunda Bien Y ahora ya con esto Deberíamos de poder avanzar Uy, acá si le tengo Si me tengo que escapar del hijo de puta Ah, puedo rodear la bañera Tengo que idear formas de escape No, ¿quién es el enemigo más limpito? ¿Quién es el enemigo más limpito? Se ha puesto Hola, señor Dream Wilda Dice Te veía a través de las paredes Pero te perdía de vista Apenas pegando un saltito Es verdad La verdad que me regaló La escapada de antes La verdad que sí Me olvidé de poner la cámara Me olvidé de poner la cámara No veo No sé dónde está Eso no me gusta Pero ya deberíamos de poder Uy, la pila La pila La pila La pila Agarra la pila Agarra la pila Agarra Eso No para allá Eso Uy Uy Uy, no No, no, no 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 Eso No para allá No mires para acá Acá no hay nada que ver, amigo Vos seguí tu camino Que yo sigo el mío Busca al padre Martin En el exterior Ay, la puta madre Sí, la cosa es que no tengo muy claro Dónde está O sea, tengo que ir a donde se estaba prendiendo todo fuego Supongo, ¿no? Para eso activé eso No leí el objetivo, perdón Estaba demasiado ocupado Estresado Sí ¿Y dónde está el que me habló? ¿Se irá por acá? ¡Hola, señor Manuel Nero! Creo que no lo había saludado Buen señor Bienvenido Buen viernes Sí, esto creo que Pero, pero, loco No, por acá Uff ¡Aaah! 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 ¡Qué necesidad! ¡Aaah! ¡Uy! Tomó una nota, mirá Yo quise hacerle zoom para ver qué era Dedos Ya lo he dicho antes Pero este lugar es una puta mierda Todavía me quedan estos dedos ¿No hay nada pilita? No No ¡Qué rico! ¿Estás venido para acá? ¡Ah! Por acá ¡Uy! Ah, pensé que era una pira Que mal que veo, ¿eh? De lejos Pensé que era una pira paradita Ahí Después me acerco Y veo que es más grande Y digo Ah, no Que es una lápiz Ah, volvemos acá Acá es donde el hijo de puta Nos trajo en silla de rueda Y nos mostró la salida Y no podíamos ir Ahí Ahí Oh A ver Uno Este Problema general Durante los últimos meses Bluebeard ha intentado Determinar mediante la investigación El estudio, la instrucción Y la práctica El valor de haberlo Que puede derivarse De las técnicas de IS IS Inducción al sueño IH Hipnosis Aplicadas a la guerra Y a problemas específicos De la agencia Tres La post hipnosis Nos permitiría conseguir Un control Y unas acciones Contrarias a los principios Morales básicos De un individuo Eso lo habíamos visto En una de las notas Del comienzo Lo de la tipa Que no le gustaban Las armas de fuego Y todo eso 7 ¿Podríamos garantizar Una amnesia total En todas y cada una De las condiciones? 8 ¿Podríamos alterar La personalidad De un individuo? ¿Cuánto tiempo aguantaría? 17 ¿Cuáles serían Los detalles completos De una máquina Para inducir el sueño? Jodido ¿Eh? Hola señor Zenfaku Bienvenido Buen viernes Señor Hostia Dice Carcasus Programa MK Ultra ¿Hasta qué punto Esto está basado En hechos reales? Interesante Papu Lástima Que leí MK Ultra En voz alta Ahora se me va a cortar Todo el estrés ¡Va a ver! Busca al Padre Martin Uy esto con lluvia Mirá justo Makoto Que me habías dicho ¿Te acordás Lo de la lluvia? Justo todo Con una parte así Que no se ve un choto Está todo oscuro Y con lluvia Bueno tenemos una ¿Habá? ¿Habá visto esto? ¡Oh mía! Escucha un sonido feo Que se escucha más fuerte ¡Qué mierda es ese ruido loco! Basta Ah bueno ¿Qué significa esto? Estaría como preguntándome ¿Qué tan vivo estoy? ¡Ah! La reputa madre Que lo parió ¿Por qué se cortó La alerta loco? Se cortó la alerta Pero me cagué ¡Uy! ¡Ya pudo! ¡No! La alerta se cortó Y volvió ¡Y retomó después! Me cagué todo hermano Se cortó Y retomó después Regreso y me entero Que no ha habido Suficientes sustos Al pueblo lo que pide ¡Gracias! Para ¡Uy! Se bullieron las alertas ¡Vos me estás jodiendo! ¡Qué obese del orto hermano! ¿Qué pasó? Porque veo dos alertas Pero se escuchó una sola ¡Vos me estás jodiendo! ¡Obese de mierda! ¡La concha de tu madre! ¿Qué pasó? ¿Se cortó una alerta? ¿Se cortó por el principio? ¿Empezó después? ¿Qué mierda pasa? A ver Bueno Me tiltean mucho estas cosas A ver ¿Qué pasó? Bueno dale ¿Por qué preparo todo? Media hora Una hora antes ¿Qué carajos pasó? Eh... A ver Las voy a testear de nuevo Eh... La... A ver Esta Esa Esa era la otra Regreso y me entero Que no ha habido Suficientes susurros Al pueblo Lo que pide ¡Ay sí! ¡Sorrounding! Escucho el susurro atrás Bueno Gracias este Señor Carcasus Primero que nada Por esos 450 bits 50 bits Muchas gracias Señor Carcasus Me asustó doble Porque se cortó a la mitad Y me asustó después Cuando retomó Pero bueno Y gracias Señor Wolf ¿Volvió el Señor Wolf? ¿Cómo no? Buggeando las alertas ¿Cómo debe ser? Haciendo honor al Dios Fail Como miembro de la secta Ahí Como buen Hecker Buggeando las alertas Bueno Uy pensé que se me iba a crayar el juego Bueno Continuamos Gracias chicos Gracias chicos Gracias por el susto Muchas gracias Si me ajusto en esta parte Pará Yo quería leer lo que agarré A ver Ni siquiera sé cómo te llamas Pero he empezado a considerarte Alguien de mi familia Mi Paul Espero que no te importe Espero que no seas a la vanidad De la autocompasión Al miedo de pensar Que sufres más que los demás Todos debemos pasar por eso Y tú prácticamente has terminado El único camino Que permite llegar al cielo Es la cruz Y todo hombre Necesita otro Que le ayude a clavar los clavos Estoy aquí para ti Estoy esperando Bueno Esto está con un candado No se ve Nada ¿Para dónde voy? Es que cuesta ver Me voy a gastar las baterías en esto Ay La puta Pero loco Esa es la puerta Que estaba cerrada Esa es la puerta Por la que vine Ahí esta puerta Creo que no vine No Acá no vine ¿Hola? Una llave ahí Una pila No es que me hagan falta Pero prefiero que me sobren A que me falten Ya es para acceder A la caseta de mantenimiento Vamos Que bien Ah Bueno Esa es la niebla del host Es esto Voy a la batería Vamos a la puerta Vamos a la puerta Listo Todo tranqui Cerra la puerta No se si esta puerta Lo va a frenar La verdad ¿Me hace a Evo? Si me No Si 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 Corre 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 Es etéreo Pero no puede atravesar puertas Si pero que Como le hago ahora Tengo que ir para allá Desapareció Si esa apareció ¿Qué fue? ¿Qué? 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 La criatura de la oscuridad Que Dios se apiade de mí Creo que he visto al World Rider Si esa era la sombra Que habíamos visto Creo no Antes hace mucho raro Cuando reinicié el juego Que me la había perdido Ese es el mismísimo World Rider Sale el propio fantasma Y he jodido He jodido salvarse El fantasma este Porque estás agachadito ahí No sabes dónde está Y de repente Ahí ¿Cómo es? ¿Querés respirar? Y empezás a escuchar Y ya no podés ni respirar Y ya te tiene ahí Te la tiene y metí en la boca Porque como un fantasma No lo ve Es complicado Es complicado ¿Y este? ¿Y este qué hace acá? Esto es un Momento plataformero No Vamos curas Para que haya más tensión Te aplaudo La reputa madre Emerge del suelo Escuchas un ¿De dónde me pones? A ver Si más se me cayó Esta mierda Esta mierda Ya desapareció Señor Gracias O no había que saltar ahí O me caí por un pixel Saben que prefiero Que no sea ahí Porque si era por ahí Me caí por un pixelito Tiltiamazo La de no La de no Vamos a apagar esto acá No vale la pena No vale la pena Gastar pilas Me gusta cuando suena En el hilo Cuando ilumina Lámpago Trueno O lo que sea Se ve muy bonito Si era por acá Era por acá Me falló la distancia Acá puedo bajar Mira Mira Nice 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 La de agarrarte Te la sabes ¿Qué es eso? Ah es un foco Pensé que era alguien Con una linterna ahí Esto es para venir A comer Nada supera el servicio Glock Glock Que le dieron a Magímate 12 Glute 12 Glute 12 Glute Me asustó un poquito El mamá Sí No Lo del Yakuza Era demasiado Esos service Que nos mandaron Encima El último De todos Este Gracias Señor Este Fue Wolf No pasa que no Está todo bugueado Y la aplicación Toda la mierda Está todo bugueadísimo Bugueadísimo Y no sé Qué mierda Pasa Pero bueno No Ni siquiera Me lo muestra Acá No No me No me No me lo muestra Directamente No me lo muestra No lo puedo ver A ver De acá Sí A ver A ver Si de acá Me lo muestra Sí Mirá De acá Sí Me lo muestra Bueno Lo ves Está 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 Bastante Bugatti Pero bueno Judgment Wolf Encima se pone De nombre Gracias Este Gracias Wolf Por esa donación Y sí La verdad Que La última Mamada Que nos Pegaron Que encima Después del Magnífico Nos prendió Un cigarro Fue tremendo Vi a alguien ahí Vi a alguien ahí Vi a alguien ahí Pero o sea La donación La vieron ¿No? La pudieron Vieron el Mamá Vieron el video Uy Mirá Se culazo Como era Que dijiste Makoto Parecía un caballo Loco Esa es cualquier Parecía un caballo No Que Tenía la cámara Con todo el zoom No entendía Donde estaba yendo No era por acá ¡No! ¿Cómo que sangra para mí? ¿Qué está...? ¡No! ¡No! Encima hay algo acá. Necesito esa pila. ¿Puedo ir a agarrar la pila? No me vas a... No me vas a cumear, ¿no? Por favor. Ya veo que se da cuenta. Chao. ¿Qué? ¿Tenés un asunto entre manos? Sí, pero no. Sí, pero... ¡No! Hermano, la puta madre. ¡Loco teo! Todo es culpa del virus TECAS-12, TECAS-12, de Pixel Bob. Pixel Bob al final metí el tío. Gracias, señor Wolf, por los bits. La verdad que buen susto. El susto que me acaba de pegar está bastante sabroso. Espera, agarrame una pila, pero me la estoy gastando en esto. No veo, no veo... ¡Oh! Ahora sí veo. Pero esto no me... ¿No volví a donde estaba antes? ¿Cuál es otro lugar? ¡No! No, esto es otro lugar. Así que... Que había dado vuelta... Un puentecito ahí... ¡Ajá! Bien, 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 bien. ¿Tenemos dos caminos? Sí, tenemos dos caminos. Vamos por acá, va. Bueno, voy a descansar, gente. Pásenla bien. Un abrazo y cuídense. Dale, Seba, de gracias por haberte quedado. Ya está, bien. España es muy tarde, además. Muchas gracias, buen señor. Que tenga dulces sueños. No te voy a hacer chistes con arañas porque yo la estoy pasando mal, así. ¿A dónde estoy yendo? Me pregunto, ¿no? Me parece que me acaban de cagar y acabo de volver... A un lugar por el que ya pasé, ¿o no? ¿Saben que no sé? A ver. Ah, sos un genio. Puede ser algo confuso, pero si me acuerdo un poquito, no debería ser tan jodido. No, 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 no. La batería, la batería, la batería, la batería, la batería, la batería. ¿Me puede ver? ¿En la oscuridad, el hijo de puta? No sé, yo me voy corriendo a la mierda. No. Busca al padre Martin en el pabellón femenino. Mirenlo, miren, ahí está, ahí se le ve la patita. No beber el agua. Hay tanta sangre en el agua que puedo olerla, como cuando de pequeños nos metíamos un penique en la boca. Los susurros cada vez tienen más sentido, estoy buscando estática. Es como un picor. Uy, te está quedando como... Como el de otro juego que jugamos hace poco. No, 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 no. Usa las plantas superiores para alcanzar al padre Martin. Ay, ay, ay. Igual les repito, prefiero al Walker este que al Doctor Psicopata. Mil veces. Por lo lento que... Ese sonido de fondo me está... Me está... Ay. No. No. Rami, ¿has jugado los Obscure? Dice Maxomb. Jugué el uno hace muchos años, pero hace muchísimos años. Creo que nunca lo terminé. Pero sí los conozco, los conozco. Juegazo. Al menos el primero por lo que fue. Lo vi. No sé quién fue, pero lo vi. No. Qué carajos. Y el sonido de la máquina es como el sonido de mi cabeza cuando apareció el World Rider. Parpadeo y veo estática y algo más. Algo aceitoso y oscuro desciende por detrás de mis párpados. Me observa con órganos que no logro concebir. Pero el sonido también procede de la máquina, del interior de los muros. Conozco ese sonido. Quedando loquitos, eh. ¿Tenés alguna pilita para mí, por favor? No. ¿Por qué no me quedan muchas? Tengo cuatro. Pero si las optimizo bien, tal vez no sufra, pero... Bueno. Tenemos que ir para arriba, dijo. ¿Para arriba? Sí, pero hay flechitas. ¡No! ¡Bua! Para que a lo mejor abajo hay pilas. ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué haces ahí? ¡No! ¡Pero me! ¡Ah! ¡Es la puta madre que lo parió! Gracias. Gracias, señor Wolf, eh. Gracias, se agradece. Gracias por esos beats, buen señor. ¿Dónde carajo? ¡Carajo estoy! ¿Dónde mierda estoy? ¿What? No entendí dónde estoy. No sé dónde me puso el punto de guardado, pero estoy perdidísimo. No sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé dónde carajo estoy. Ah, estoy acá. ¿Pero por acá para dónde? Ah, por acá. Ah, por acá. Ahí sale el cosito de las escaleras para arriba. Ajá, yo vine para acá. Quería ir abajo, que vi que había un texto y no lo alcancé a agarrar porque el hijo de puta, el loquito me agarró y me mató. Me hizo insta-kill, por cierto. Acá. A ver. Acta de divulgación de crímenes de guerra nazis. El primero, Paperclip, proporciona un medio para obtener los servicios de especialistas extranjeros para realizar tareas específicas en los servicios técnicos de los departamentos de la Armada, la Marina y las Fuerzas Aéreas. B, el Proyecto 63 es principalmente un programa de negación con una función deseable. El propósito de este programa es asegurar el empleo en Estados Unidos en ciertos desiertos, especialistas alemanes y austríacos prominentes, negando así sus servicios a enemigos potenciales. O sea, acá abajo se viene por Lore. No sé que abrían las otras puertas que no vine allá, pero la verdad no tengo interés. A lo mejor había, ¿te imaginás? Había una habitación con 10 pilas. Ah, creo que no lo hizo porque tenía la ca... Oh, no, no sé. Camino por ahí. Acá nada. ¿Por qué salió un cartelito? Ah, necesitamos una llave. Mira, mira, mira. ¿Y eso? Acá había algo. Oh, una pila. Es que siento que me he perdido bastantes pilas. Porque esas encima son chiquitas. Entre que corres y te escapás, a lo mejor me dejo... Me he dejado alguna que otra. Me carcome ese toque, pero bueno. De haberme dejado pilitas. Oh, la tola de la lavandería necesita tres fusibles. La llave está ahí. Puta madre. Tres fusibles necesitamos. ¿Será que había alguno en el pasillo ese que me dejé? ¿Qué es el drive in the nails? No sé qué significa. Nails son como uñas, ¿no? Pero no sé qué significa drive in the nails. No sé si alguien acá que esté acá lo pueda traducirme de manera coherente esto. El drive es como conduce, ¿no? Drive in the nails. No lo puedo traducir de manera que suene coherente. Debe ser otra palabra, ¿no? No conducir, no lo asocio a los coches. Este drive puede ser también como... Este es un sinónimo. Eso que dijo Marponte. Navega en la su... Es que igual se me hace raro, ¿no? La frase. Ah, bueno. Ah, bueno. Lo mismo, mirá. Acá hay un fusible, mirá. Ah, la mierda. ¡No, no, no, no! ¡Me cago en la mierda! O sea, se ve una cosa ahí para bloquearla. En él puede ser clavo también. ¡Cierto! Tenés razón. Lumcia, tenés razón. Tenés razón. Y viendo que estaba clavado el tipo en la cruz al revés, debe ser eso, sí, los clavos. Sí, sí. Tienes razón, Lumcia. Sí, sí. Un fusible colocado. Nos faltan dos. La pregunta es, ¿dónde están los dos fusibles que me faltan, gente? ¡Oh! ¿Por acá tal vez? Es que yo también. ¡Qué goloso que soy! Reza por salvación, ¿no? Ora por salvación. Loco, necesito ese puto fusible que está ahí. Está ahí el fusible, lo necesito. ¡Mirá esa mierda! Ah, revelación, no sé por qué había leído Salvation, no era Revelation, un par de días. Medio... Dejó que rato. ¡Corre! ¡Hijo de puta! ¡No escuché de irse! ¡No te pagues! ¡No te pagues! ¡No te pagues! ¡No! Me comí la papita. ¡Uf! ¡Ese va de loco! ¡PILAS! ¿Dónde estoy? Invita al War Raider. No, no invites a nadie. Ay, no sé dónde me metí. No sé dónde me metí. Ni siquiera quería venir acá, quería volver a donde lo fusible. ¡Ahí, ahí, ahí está! ¡Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi! Me encantó como estaba escapando y me topé en la cara las pilas. Fue como ¡PILAS, PILAS! Bien. Listo, ya está. Ya tenemos todo. Solo tenemos que volver. Solo tenemos que volver. ¡Oh! ¡Otra pila! Bueno, me llueven pilas acá. Bueno, 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 bueno. Ahora toca volver, toca volver. ¡Me cago en la puta! Bueno, ¿para qué lo voy a bloquear si tengo que pasar por ahí, viste? ¿Qué sentido tiene? Mi pregunta es qué hago. Lo boludeo y... ¡Ay, por Dios! ¡Hola, Riii! ¡Agua con miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Riii! ¡Bienvenida! ¡Buen viernes! ¿Cómo va? ¿Cómo va ese viernes, Riii? A ver si logro. Es que acá lo jodido es acordarme el camino. Eso es lo jodido. Acordarme por dónde vine. Uy, ¿qué hice? Por acá vine. Me acuerdo por la mini moronguita esa que hice su maíz. Por acá. ¿Qué haces? ¡Fuera de la puta madre que lo repario! ¡Boludo! ¡Escóndete acá! ¡Escóndete acá! ¡Escóndete acá! ¡Escóndete acá! ¡Escóndete acá! ¡Escóndete acá! ¡Abrí! 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 Igual no sé para qué lo quiero, ¿viste? ¡Va a entrar el hijo de puta! ¡Abrí! ¡Noooo! ¡Se me fue para abajo! ¡No me mates! ¡Se me fue para abajo el puta puta! ¡Abrí! ¿Dónde están las escaleras? ¡Aca! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cómo me trolearon, eh! ¡Boludo, en serio! ¿Qué pasa que no se escuchan las alertas? ¿Qué mierda le pasa al obeso hoy, hermano? Tuve que mirar el chat porque no sonó, no sonó. ¿Ustedes lo escucharon? Porque yo no escuché nada. O estaba gritando y lo tapé. O estaba gritando y lo tapé. Por Dios, gracias, señor Wolf por esa buena subregalada risa encima. ¿Se escucharon? Sí, pero estaba gritando... ¡Aaah! 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 Bueno, eso explica mucho. Eso explica mucho. Gracias, señor Wolf. A ver, igual por las dudas la reinicie... No, no lo tuve que haber hecho porque iba bien, pero bueno. Por las dudas, viste. Estoy... No, no lo escucho. Ni lo veo, por cierto. No, no, no se escucha ni se ve, me parece. ¿What? ¿Me sale dos veces? ¿Cómo? ¡Ay! Ahí está. No, no sonó. No sonó. Yo no escuché. Bueno. En fin. ¡Que siguen los bugs! ¡Que siguen los bugs! ¡Sigan los bugs! ¡Sigan! ¡Sigan nomás! ¡Que se sigue bugeando el stream! A ver, voy a reproducir otra alerta de más atrás. A ver si quiero confirmar de que se escuchen bien, viste. Aunque no sepa que lo hago, si igual se jode. Eh... este, va. ¡Mamagüevo! ¡Digo, glu, 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 glu! Nada supera el servicio, glu, 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 glu. ¡No! ¡No! Justo esa alerta fue la que repetí. Justo, le di una a la serie y era justo la de glu, 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 glu. ¡Ah! Bueno. Bien, se me quedó negro el juego. ¿Qué... qué cosa más me podía pasar, no? ¡Que se me muriera el juego! ¡Se mueren las alertas! ¡Minimizo deshuguearlas! ¡Se me muere el juego! ¡Excelente! ¡Excelente! Creo que ni me guardó los fusibles que agarré. Voy a tener que buscarlos de nuevo. Bien, perfecto. Perfecto. Esto es tremendo, eh. O sea, ante lo que estamos ahora, es tremendo. Muchachos, ¿qué carajo es esto? O sea, intenté abrir el administrador de tareas y no se me abría, loco. Empecé a dar Alt F4 y se me desbuguió. ¿Pero qué carajo... ¿Pero qué carajo es esto? ¿Qué carajo está pasando? Se me está... Se me está cursiando el stream. A ver, vamos a reproducir de nuevo el mamagüevo por las dudas. Bien. Mamagüevo. Digo, glu, 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 glu. Nada supera el servicio, glu, 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 glu. Sí, esa es la que me estoy comiendo yo con todos estos fallos, eh. Esa me estoy comiendo yo con glu. Por dios. Tiene que estar por acá, ¿no? Porque mostró que se vea caído. Tiene que estar acá. Hasta el hijo de puta que me mató, no sé, ahí está. Pero no está acá el... El cosito ese de carga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para la batería. Hmm. ¿Dónde estará? No entiendo. O sea, es para abajo. El cuerpo cayó. Pero ¿dónde cayó? No entiendo. Es que no sé, hermano. Por qué. ¿Saben qué pasa? Les voy a ser sinceros. Con toda la mierda que acabó de pasar, me perdí. Ya no sé si bajé un piso, si subí un piso. Ya no sé. Me perdí. Esa es la cagada que hacen esos problemas técnicos de mierda. que te perdés, te distraes con algo, ya está, me olvidé, no me acuerdo si bajé una escalera, si subí una escalera, la verdad que no me acuerdo. Entonces, viste, me acuerdo que el cuerpo bajó, pero yo no me acuerdo en dónde me quedé, si en el mismo piso o abajo. Pero bueno, a ver, breve introducción a la mitología de World Rider para el personal de apoyo de IBM. No, solo para propósitos de apoyo, notación, ¿no? Establezcan contacto directo con los pacientes durante o después de la terapia. El World Rider, también llamado Alp, o Mara, o Scratch, es una criatura demoníaca de origen alemán que atormenta a los durmientes, se agazapa en sus pechos y les impide respirar. Los durmientes despiertan aterrados, paralizados y asfixiándose. El término Nightmare significa pesadilla en inglés, procede de Mara. Este demonio no suele agredir sexualmente, pero se sabe que debe, que se sabe que bebe leche de los senos de las mujeres dormidas y sangre de los pezones de los hombres que duermen. ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Precioso! ¡Precioso olor del World Rider! Más precioso sería... ¡Acá está! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Llave! ¡Naisu! Ahora sí, podemos volver y acceder a la tercera planta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, que quiero salir de acá! ¡Hola, señor Franco Soles! ¡Bienvenido! ¡Buen viernes, señor! ¡Para que llego y... y te leo porque si no me voy a perder de nuevo y no voy a ser... ¿Dónde el carajo? Igual ya me acabo de perder igual. Dije igual dos veces. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde carajo voy? Por acá no es. Por acá no es. No, 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 no. No, no, no. Tampoco. Me estoy gastando las... las baterías... eso... no... 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 me... gusta... Se van a matar, loco. Me van a matar, hermano. Me van a matar, hermano. La reputa madre. ¡No! ¡No, sí! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pensé que era uno de los... de los loquitos comunes. Como empezó a decir... Y no sé qué mierda. ¡Oh! ¡La de no toquearte con un banquito de mierda de madera! ¡No te la subes, papá! ¡Porque me parece que no te la subes! ¡Ja, ja, ja! ¡Meiteado! ¡Que me quedo sin batería! ¡Que me choco contra las paredes! ¡Porque no se lo elevé! La puerta no la intenté abrir. Supongo que estaba cerrada. Obviamente. Uy, acá me voy a comer la papita. Es que no sé para dónde ir. ¡Uff! ¡Uff! La puerta queda así. A ver, para que no... No pude leer bien el saludo de Franco. Hola, buen señor. Llego tarde, pero seguro. Estoy listo para honrar al dios fail. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Y mira, han habido un par de problemas técnicos. Por suerte, la gran mayoría de alertas y donaciones se han podido escuchar. Pero cuando se buguea y pasan cosas raras, me jode un poquito. Pero por suerte han sido muy pocas las veces que pasó. Pero me jode cuando pasa, ¿viste? Me jode cuando pasa. La de avanzarte... Jajaja Están gracioso, Marco. Todo bien. ¡Pero me cago en todo lo que hay! ¡Ay! Este camino no lo había visto. Ahora sí lo vi. No podéis pasar por acá, ¿no? Qué pena. NOOOOOO ¡MAKOTO! Gracias, Wolf Por esos bits sagrados ¿Ustedes se dan cuenta? Yo les voy a explicar una cosa Fíjense, hasta Makoto se asustó Dice Dios me asustó Dense cuenta de la mentalidad de Tiborao Que tengo Que tengo alertas de ponerle 400 500 bits Para asustarme Hay una que rompe los tímpanos De Slenderman, de El Exorcista Grito, de todo Y pongo una de 155 Que es mi voz gritando Y eso ya sirve de screamer ¿Viste? Es tremendo Sigue la sangre Ya nos lo han dicho un par de veces Oh Gracias, gracias Me gusta el detalle de que las pilas suelen tener Este Suelen tener Una radio O una cámara O algo al lado Como para darte a entender Que era de eso Lo he visto un par de veces ya Es un detalle Que le da más coherencia Digamos, a encontrar las pilas Tal vez otra palabra La que estoy buscando No me sale Eh... Coherencia no No, bueno, no me sale Verosimilitud tal vez No me sale la palabra Ahora mismo no me da el cerebro Para nada más Que no sea correr Verosimilitud tal vez ¿Querías una de altos bits? Pixel Vodka 12 ¿Qué buen timing para meterme ese sonido de mierda? Gracias 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 Me puse nervioso Dejo el infrarrojo activado Me estoy gastando las pilas Gracias señor Wolf Gracias al buen Hekear Por patrocinar estos hostos Muchas gracias Y al buen Marponte También que estuvo Estuvo ahí Se quedó seco 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 De darme todos sus bits Muchas gracias Gracias Una pilita Eh... Oh ¡Gracias! 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 ¡Déjame de joder! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! No aparecen las notificaciones ¡Claro! ¡Hola! ¡Bruce! ¡Bruce! ¡Bienvenido! ¡Buen viernes señor! ¡Bienvenido! ¡Gracias por ese buen foro! ¡Se me cagan de risa! ¡Obviamente! ¡Bueno Remy! ¡Digno discípulo de Altair! ¡Firme dice! ¡Maxson! ¡Uy! ¡Makoto! Bueno, no. Mejor. Después te lo digo. ¡Es Argentina! ¡Hola! ¡Cau! 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 ¡Caue! ¡Capa! 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 ¡Hola! ¡Ehh! ¡Abrazo para Perú! ¡Pero Marfante! ¡Le dijiste que era Perú! No entendía por qué ¡Abrazo para Perú! ¡Ehh! ¡Como! ¡Qué hijo de puta que son estos! ¡Qué hijo de puta! ¡Casi me caigo otro! ¡Buenos días hermanos! ¿Cómo se dice? ¡Yo soy argentino boludo! ¡Yo soy argentino boludo! ¡Yo soy argentino boludo! ¡Si! ¡Lo veo al señor! ¡Así que voy a ir al lugar opuesto! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Premio doble! ¡Ay corre! ¡Necesito! No, no tengo a donde ir, no tengo a donde ir, no tengo a donde ir Hay una ventana, no? Me parece que no, yo solo di, yo solo di... ¡Ay, la riquitísima madre que me salió! ¡Ay, qué hijo de p***! ¡Ay, boludo! ¿Qué fue? ¿Fuiste Bow Makoto? No, Makoto no, perdón, Wolf, me puse en eso, se me confunden los nombres ¿Fuiste Bow Wolf? No, fue Carca... Carcasus, la traición ¡La traición! ¡Gracias, señor Carcasus! Creo que es la primera vez que se escucha esa alerta Creo que es la primera vez ¡Gracias! ¡Gracias, señor Carcasus! ¡No! ¡Miren de nuevo las morongas! No, 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 no 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 sé para donde tengo que ir ¿Para donde voy? Es que me quedo tramando en las paredes, no puedo salir de... ¡Ay, por Dios! ¡Hop! ¡Ah! ¡Espera tus nombres malditos! ¡Ah, bueno! Es el loquito religioso ¡Ay, carca! ¡Gracias, eh! Te mamaste, te mamaste pará, 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 voy a abrir mi nueva botellita de agua esa postura, ahí voy, bien derecho, bien derecho para saltar más alto con los sus o sea, si me deja venir para acá abajo porque algo debería de haber o no, si no, por qué me deja venir acá abajo no entiendo el objetivo de que me deje si no hay nada para hacer la de no toquearte, te la sabés, loco, déjame tu reinición en la misma posición no hay nada, y para qué vine acá, qué es esto, es como un lugar para perderlo, o de escondite quedé bastante cagado por acá, cierto, estoy distraído, estoy desenfocado los sustos me, 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 me hola cero, creo que no te hice el rumbo, Rami veo que andás en un manicomio, ¿viniste a visitarme? esas esperas, esas noches esperando Darkest me hicieron perderme, Rami ¿dónde estás? no, 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 no no, 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 no pero ¿para qué vengo acá? ¡Ah! ¿Puedo saltar? No tengo la cámara, obviamente, porque se me cayó ¿Necesitas la videocámara para moverte por la oscuridad? ¡Ajá! No tenemos la cámara ¡Ah! Eh... ¿Qué? ¿Me vuelvo a tirar, supongo? Porque... Tengo que ir a buscar mi cámara Rami, encontré una cámara, ven y te la doy ¡No, no, no! Voy a buscar la mía Me acuerdo un detalle curioso Que después lo voy a mostrar ¡Oh, es pilas! ¿Qué me sirve si no tengo la cámara? Escucho un ruido ¿Qué me sirve si no tengo la cámara? ¿Qué me sirve si no tengo la cámara? ¿Qué me sirve si no tengo la cámara? ¡No, no! Voy a descansar unos segunditos A ver... A ver... Uy, para... Como si te hubieras perdido en tu propia mente Incapaz de disemir Que es la realidad De disemir Obviamente todo está bien Obviamente todo esto no es un sueño Todo es real Somos reales Somos reales Somos reales No despiertes ¡No! Pero... Pero hermano ¿Cómo mierda haces para que... Para que hable rápido al final? Me da miedo el puto texto De mierda ¿Qué le... ¿Qué hace? No sé... Ah, escribe una cosa Jaritos Es que al final como que habló más rápido Me cagué todo Hola señor... Señor Jaritos Bienvenido... No, estabas desde hace un rato creo Porque vi que mandaste un clip Pero bueno Hola Jaritos Hola, gracias por esos beats Estaba saludando al... Al buen señor... Cau... Cauecito Buenas noches, hermano Buenas noches No sé decir... Nada más que Buenoite Y Buendía Es lo único que sé Buenoite Buendía Y lo otro que sé No lo voy a decir Porque son insultos Que me han dicho en el Contre-estad Que no vamos a decir esas cosas Pero es lo único que sé Buendía 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 Y hasta ahí yo Y obrigado también Obrigado manito Que clase de versión remasterizada De ese copy-pasteo De que todos eran multicuentas Ay por Dios Los brasileiros Amamos a Messi Dice Caucito Si Messi Messi Es buen jugador Mano Buen jugador Buen jugador ¿Cómo es este? ¿Cómo es este? Mirá Mirá Eso Maradona Maradona Es mejor Que pelee Ah Buen Así es Exactamente Si mano Maradona Maradona Es mejor Que pelee Mano ¿Cómo se nota Que estoy nervioso? Mira hablando Maradona Está bastante oscurito Por eso Los nervios Los distiendo un poco Haciendo chistes Y riéndome De horror No te lo sabes Vas a subir Del otro Bien Bueno Está rota Está quebrada Ay La Pua Está buscando La fecha Del análisis De Madoka A ver si alguien Lo escribe Ay Pero Loco La Puta Madre Ahorita Te pongo Nervioso Pixel Bob Decas Dos De Wolf Pero Loco Pero ¿Dónde vine? ¿Para dónde vine? Y tengo la luz Infrarroja En una habitación Con luz No Ya me jodé ¿En serio? Estoy tan Tan miope Que no vi No vi algo Hay algo Capal Ah No Gracias Salió Medio Curseado No 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 Lees Como Letras ¿Viste? Ay Por Dios Les decía Les iba a decir Un detalle Curioso ¿Vieron que la cámara Estaba como en una mesita? Había un detalle Muy curioso Que creo que la cámara Que recogemos No es la que perdimos Creo que es otra Me parece Me acuerdo Haberlo visto Hace años No sé Pero no sé Si es verdad O no Me estoy toquendo Busca al padre Martin En el bloque De administración Si todos somos Personalidades De la mente De Rami Quiere decir Que Makoto Es su lado Troll Y hacker Y se sabotea Me pongo Yo mismo Los virus ¿Viste? No Hijo de puta Traspasé el tablón De madera No tenía colisión No tenía colisión Nah Qué puto asco Qué asco Es que mirá Parece que pudieras Caminar por ahí Mirá Eso fue Injusto Según el día de punta Sí Exactamente Ah no Que está durmiendo Que se fue a dormir Debe tener la oreja roja No Así que me iba a morir De nuevo ¿Dónde está la cuerda? ¿Dónde está la cuerda? No me lo pienso Que no me lo pienso ¿Qué cuerda? Yo uso la cortina Ya no quiero Ya no quiero Buena onda el papu Sí, sí Buena onda Buena onda Bueno, me voy a comer A cenar Perdón Suerte gente Que tenga buen provecho Señor Cero Chapel No Ah, pero rompió Parece por allá Cafetería Sala como de recreación Libraría Lobby Lindo lugar Nada por acá No No, no, no No Camino de dentro Encima está el walker No Aquela Era la puerta De la misma habitación No me jodí Oh, hay un camino por acá No Y este Mirá como le quedó el cuello El accidente no fue tu culo Me quieren volverlo Perdón amigo Pero se tenía que hacer Esto tiene las Ah, esto sí Es el comienzo No Ah, es amigo Ah, sí Sala recreativa Yo escondiéndome Y el amigo Toma agua Voy Es amigo Es amigo Bueno Al recreation hall Entonces Es ahí No tenía la cámara puesta Ay, la puta madre Ay, la puta madre Bueno, Marcho, a dormir. Buenas noches, gente. Y a ver para cuando el tutorial de hacer... De cómo hacer funcional... Te faltó ahí de cómo hacer... Bueno, bueno, bueno. Inserto un gol ahí. Cómo hacer funcional el AIM no talón. Que descanse, señor Makoto. Gracias por haber estado. Por las troleadas, por las pop rociadas. También. Muchas gracias, señor Makoto. Que descanse y que sueñe con la review próxima de Madoka Mágica. Después de Madoka Mágica, perdón. ¿Qué se dice así? ¿Quién dice? ¿Quién será el Campo de Libertadores? ¿Fluminense o Boca? Yo diría Fluminense, porque es Boca, no. Boca es muy agresiva. Tira las pimentas. Es muy agresiva, hermano. No, no, no. Fluminense, Fluminense. Ay, Dios. Agua de Uhu. No, qué carajos. Qué carajos. Agua de Uhu. No era el agua, pero voy a tomarla el agua. Era un pedido, pero me voy a tomar el agua. Gracias por los bits, señor Carcassus. Muchas gracias. Ramiro, mira, trastornado, pero ni en pedido. Pero ni en pedido. No, no, no. Vamos a estar. Permiso, amigo. Tumas fueron pura lead. ¿Has mató? ¿Puedes explicar por qué los resultados no podrían ser reproducidas en los Estados Unidos? Tengo mis teorías. Mi casa en esos años. Es imposible entender las cosas que nos esperamos. Pero nos creemos. Un desgracia enorme, un desgracia, un desgracia. Un sonido raro. Y no responde. Responde. Pero hijo de puta, ¿me lo vas a dejar así? Sí, me lo dejó así. Bueno, ahí nos dio tremendo diplore, ¿no? De la cercanía a la muerte. Además ya no era solamente un experimento raro del sueño, sino... Tiene que ver con la cercanía a la muerte. ¿Qué es esto? Reconozco la caligrafía. El padre Martin asesinó a un hombre en este lugar. Las mentiras de las que habla son todos los expedientes que han desaparecido. Los hechos, los registros. Este material parece pertenecer a alguna agencia gubernamental y debe de tener 30 años o incluso más. Empiezo a pensar en MK Ultra. Mirá, lo había mencionado Carcasus antes. Sí, a control mental. El zumbido no cesa. No, ¿qué sé? ¿Qué carajos es lo que acá? No puedo ni entender lo que creíste ahí. A ver... Entrevista de salida de... La voz de este hombre parece la del hermano anémico del doctor Insólito. Es una grabación de hace 25 años. La entrevista que mantuvo con el doctor Wernick. Los álamos significa trabajo gubernamental. Wernick habla de hemorragias espontáneas, tumores, reacciones psicosomáticas en personas suficientemente trastornadas. Parece avanzar por una línea muy fina entre la ciencia y el misticismo nazi. Solo un conjunto... Eh, solo un sujeto. Solo un sujeto de prueba que hubiera presenciado suficientes horrores podía activar el motor. El motor morfogénico. El motor, la película que están proyectando, se mete en mi cabeza como una canción. Que no puede... ¡La reputa, Bob! ¿Qué estás haciendo, perro estúpido? Estabas muy tranquilo, Pixel Bob, Tecas 12, Glutecas 12, Wolf. Encima la tejugador 270 reference. Gracias, señor Wolf, por esos... 288 bits, por cierto, gracias. Eh, parpadeo y veo test, eh, de qué? De Road Charger Charge. Que parecen encambres de insectos y heridas quirúrgicas infectadas. Los pacientes hablan de usar el motor para conjurar al World Rider. Es el zumbido que oigo en mis huesos, dice. ¡Uf! Salida. ¿Qué dicen? ¿Intento salir por la salida? A ver cómo me va. ¿Qué pasa? Obviamente. Hermano, dale. Estoy sugestionado. Estoy sugestionado. Tengo el volumen alto. Yo escucho el volumen más alto que ustedes del juego. Estoy sugestionado. Las alertas también las escucho más rápido, más rápido, más fuerte. Es un... ¿Están cerrados en uno de estos? ¿Para qué intenté abrir esta? No sé. Estoy nervioso, déjenme. Calera para arriba. Oh. Deep Lurie. A ver. Eh... No sé qué. Lávate las manos con frecuencia. Están jodiendo. Eh... Dice de septiembre de 2013. Escribió... Fas... ¿Qué? ¿Facitis necrótica? ¿En serio? Joder. Lo dejo. No sé qué enfermedad será esa. Ni idea. Necrótica. Sé lo que significa. Pero facitis, ni puta idea de qué significa. Ay. A ver qué me habían puesto hace rato que... Que el accidente no fue culpa tuya. O sea... Estás en cuidado intensivo. ¿Y algo? ¿Cómo? Ramiro. ¿No crees que es momento para examinar el cuchillo de Ángela? Me dice Franco. ¡Naa! Estoy para clavármelo. No para examinarlo. Pero bueno. Me gustó esa referencia. Me gustó. Me gustó. Me gustó esa referencia. Ahí está la llave. ¡Mirá! Lo vi. Lo vi al señor. ¡Ah! ¿Puedo pasar por acá? ¡Mirá! ¡No! Encima con lo miope que soy. Carcaso me pone ese mini texto. ¡Nada! Me va a quedar... ¡No! No lo pone. No lo pone. Encima lo estoy viendo en el teléfono. Está mucho más chiquitito. ¡Hola señor Head Monster! ¡Bienvenido! No, 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 no. Quería que saltes. Salta. Bien. Ve a la capilla. A buscar la capilla. ¿Había intentado abrir esto? Creo que sí. Y esta va a ser. Bueno, tenemos que ir a la capilla. Supongo que tocará. Tocará hacer el buen backtracking. ¡Ay! ¡Ay! ¡Rani! Te agarro la morona. ¡No! Esteban se mamo. ¡No me gusta ese sonido! ¡Lo vi! 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 ¡Cerrá la puerta! ¡Vamos! para arriba. Vamos, la capilla está arriba. ¡Listo! ¡Bien, bien, bien! Cada uno está en la suya. Cada uno con sus traumas, ¿viste? ¡Listo! ¡Listo! ¿Señor? ¿Lo me retiro un rato? ¡Buenas noches! ¡Gracias por haberte pasado! ¡Mami, volví! ¡No hago un juego! ¿Qué onda? Riz dice, ¡Bueno, me voy! Y Zero dice, ¡Hola, volví! ¡Al mismo tiempo! ¡Me están jodiendo! ¡No está planeado, loco! ¡No llega el otro segundo! ¡El señor quiere ver gotas, por lo visto! ¡Y la verdad! Headmonster, lo envidio. Yo he visto unas dos vergotas hace un rato. ¡Dos morongas! ¡Muy bien! Me gusta porque el objetivo es ir a la capilla y ponen esa banda sonora ahí como muy de capilla. Muy de capilla, muy de... ¡A la mierda! Se escucha algo raro que viene de la tele, a ver... De nuevo la estática. Un paciente arrodillado rezando. Quizás se ha dejado engañar por la basura del padre Martin. O quizás oye lo mismo que yo, pero con más claridad. O quizás su forma de evadirse de este lugar. El cura lo llamó el Evangelio de la Arena. Pobre tipo, loco. Vamos. ¿Dónde está la capilla? Quiero hablar. Madre mía. Quiero hablar capilla. Eh, mira. Esto me parece más sano que el... Que ese que estaba ahí... Manoténdose el ganso y lo traiculándose el cadáver. Que no lo pude mostrar. Afortunadamente no lo pude mostrar. Que me están todos rezando. Uy. Lorecito. Loco, que veo una cosa ahí. Creo que es la sombra, ¿no? Pensé que se había meado encima, pero no es la sombra. A ver. Soy un suplicante indigno que solo puede servir a nuestro señor alimentándolo. Llévame contigo, Wall Rider. Permite que el apóstol de mi rebaño lo vea y lo propague con sus mentiras. Eh... Para una mayor verdad. Ha llegado tu hora en la tierra. Mi carne ansía tu hermoso espectro. Mi sangre está llena de ti y espera ser liberada. Esta es mi oración. Escribe tu evangelio. Tu evangelio. Tu evangelio. De tantas veces que te has asustado me pregunto cuántas veces se te frunció el ano. Seguro podrías haber cascado un par de nueces con el té asustado 288 diagonal. Te perdido 288. Esas difamaciones de nicknames que me echan. Gracias, señor Marponte, por esos bits. Muchas gracias. Me cagué, dice Lumsia. Mira, ven. No solamente yo me cago en las alertas. Yo las escucho mucho más altas que ustedes, pero... Mira, Lumsia también se cago. Ah, la cama, la cama, la cama, la cama. No está distraído. Es consuelo saber que no soy el único que es asustado. ¡Uy! ¡Pero mira qué linda! ¿Viste? ¡Pero mirés en el kit! Ay, tengo que ir para allá, además. Esa naga tiene hambre, dice. Es que mirá... ¡Mirálo al papu! ¡Mirá eso! ¡We knife! Ah, bueno. ¡Ay! ¡Pero! ¡Perón, hermano! ¡No! ¡No! ¡No puedes usar el me corro en esto! ¡Prp! Gracias. Gracias, señor Wolf. Gracias por eso. Es que no puede ser Mirá, mirá lo que es eso Bueno, que dice Dios odia la enfermedad Gracias señor Dios odia el dinero Uy, ¿y este? ¿Me cerraron la puerta? ¿Puedo ir para acá? No Ay, por Dios No Los morongudos No me hacen nada Mirá Mi Job You alone shall escape Petalba No This is your penultimate act of witness The promise of the prophets was always freedom from death And to all of these You will watch and record my death My resurrection And together we will be free You are no longer in any danger I will fix the end It will take you to freedom We will all of us For you Por Dios No No Bueno, es un loco de mierda, ¿no? Pero Agarré la llave por las dos Agarré la llave por las dos Dice Hola de nuevo Yo no me fui ¿Qué pasó, Riz? Dejéte me voy Por si no vuelvo Buenas noches Y a los dos minutos Hola, no me fui ¿Qué pasó, Riz? ¿Qué te trajo de vuelta? Cuénteme, cuénteme Notas No puedo creer que el padre Martin Superara a Jesucristo En maneras de mierda De morir Y no puedo creer Que vaya a echarlo de menos Una escapatoria Si decía la verdad Ahora tengo una escapatoria Y una historia que contar Quiere que propague su evangelio Se lo transmitirá al mundo entero Ah, está loquísimo Es que pasaron cosas Pero, pero Cuénteme Pasé, pasé algún detalle ¿Cómo pasó? Decir Me voy Chau Ah, ah Ah, de nuevo ¿Qué pasó? Pasa el chisme Bueno, ya tenemos esto Para desbloquear el ascenso Así que vámonos Chau, morongudo Chau, morongudo 02 Vámonos 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 Chau, morongudo 02 Chau, morongudo 02 Es que me llama la atención Como que algo te Como que te tenés Como, no sé Como que algo Como es Algo de fuerza mayor Me suena Como que Me tengo que ir Como de Quiero quedarme Pero me tengo que ir Viste Me gustaría quedarme Pero Pasó algo X Que me tengo que ir Como que no era Como que no era Voluntario Viste Algo así Así se sintió Como Hola Vale No sé Que hiciste Pero Lo revertiste Riz ¿Qué? No No Ahí viene La pila La pila más importante La pila más importante Uhhh No Que no veo Papu Es la puerta De la misma habitación Pedazo de valor La cagué La cagué La cagué Soy el gatito ese El del meme La cagué No La cagué Otra vez No Me arrinconé yo solo Me comí la papita Me comí la papita Si es que ahí es por donde vine Marponte No quiero volver por donde Quiero buscar a donde tengo que ir Quiero buscar a donde tengo que ir A no ser que fuera otro ¿Te imaginas que fuera otro? Que me confundí Podría ser Marponte Es que Es que así que Qué gracia tiene Acá El sabor es que mis nalgas Que me Que me hagan sonar Las nalgas Uhhh Mira hablando de Sacar la cama Ay 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 Pero Movete Boludo Te toquete Con el micropixel De la cama Que me caña Bien Perfecto Otra vez me confundí Si Es que ¿Saben qué pasa? Estoy estresado Borracho Este Estoy Básicamente Sí Borracho De estrés Y Y no sé Si por el lugar que vino Como dijo Marponte Los ductos Era el lugar por el que Tenían que ir Así que Voy a fucarme A ver Eh No Ay No Si Creo que Si Era Creo que Me puse nervioso Me orienté Para la mierda Si era por acá Es porque creía Que era el ducto Por el que vine Estoy borracho Estoy Estoy Es el descenso A la locura Esto Por acá no vine Es el descenso A la locura Agua Agua de morón No Por Dios Pensé que por ahí Había venido Loco A ver No nos faltó Leer nada Cierto Oh No había visto Lo puedo quitar Llevo el momento No Ese era el camino A la salida Era el lobby Era el lobby Y nos mandan Más para abajo No 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 Cada piso Que veo Que bajamos Busca otra Sí Estamos más lejos Todavía De la libertad Rami Preparé el ascensor Para que vengas De visita Conmigo Te veo abajo No Si No Ah bueno De repente Estamos en el penumbra Volvió al penumbra Gente Llegó el momento De más puzzles Bajo la montaña Joder 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 A quien encuentre mi cuerpo No confiese en nadie Y cuéntaselo a todo el mundo No estoy loco Lo sé Sé que solo los locos dicen eso Pero estoy tan cuerdo Como lo permite este mundo Y mi cámara está repleta de pruebas No lo llames evangelio Llámalo Burla de la razón Que el mundo sepa Que es culpa de Murkov Entierra esos cabrones Con mi cadáver mutilado Las notas que está tomando Nuestro prota No son muy esperanzadoras La verdad A ver De los registros personales De Dr. Warnick Frankenstein O el modelo Moderno Prometeo De Mary Shelley Publicada Publicada de forma anónima En 1818 Capítulo 23 Exacto Mortal Exclamé Está endiosado Con su sabiduría Más cuanta ignorancia Demuestra Calle No sabe lo que dicen Salí de la casa Tembloroso Iracundo Y me retiré A pensar En otros medios De acción Bueno Parece que estamos llegando Al origen De todo el proyecto Estoy World Rider Esto creo que era Lo que habíamos visto Por las cámaras En el comienzo Que entraban los soldados Y los arrastraban Y era como Alma del Fear ¿Se acuerdan? Por cierto Reis ¿Para cuándo le jugás El Fear a cero? Hablando del Fear ¿Qué dice? Axel dice ¿Ya lo jugaste? Lo jugué Hace 9 años Casi 10 Por eso La mayoría De cagazos Me los he pegado Como si fuera La primera vez 2014 Lo jugué Unas ganas de Unas ganas de Unas ganas de Reverse la serie De Hannibal En Trump Y todo Las llamas No me detendrán La colecta Se entregara Me asustó El sonido De una caja Registradora Es que no fue ¿Qué fue eso? ¿Para qué? Encima está todo Re bugueado No me muestra nada No me muestra nada ¿Qué fue ese sonido? ¿Quién fue? ¿Qué fue eso? ¿Qué carajo fue eso? Me asustó El sonido De la caja Registradora Hermano ¿Qué fue? ¿Cómo? Hermano 10 dólares Encima Las llamas No me detendrán La colecta Se entregará No sé Si está dando A entender Que lo prendieron Fuego vivo Al señor O si era Dale hermano Se me volvió A trabar el juego No, no, no Me trabo el juego Pero bueno A nombre de El señor reverendo Del fail Me da miedo Dale Se me trabo el juego De nuevo Dale Reaccioná No seas hijo de puta Dale Dale Reaccioná Reaccioná Está todo muy chistoso Pero dale 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 Desbogueate Dale Dale Ya Ya está La gracia Ya está hecha Gracias Gracias al reverendo Fail Por tremenda donación Muchas gracias Como que se me murió El juego Lo largo No ride No No Pagas Esto Dale 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 Desbogueate Por favor Y Dark Y ya estamos En la oscuridad Pero hermano reacciona ¿Qué le pasa a esto? Bien para el culo Fuimos bendecidos por el fail Hermanos y hermanas Pero boludo no reacciona Aprete Aprete Es que si lo aprete Lo aprete Lo aprete Voy a terminar cerrando el OBS Con el ADF4 Y ahí se me van a ir las risas A ver Esto a la mierda A la mierda Al carajo Lo cerré al carajo Uy lo cerré y vi que el stream Se empezó a ir al carajo ¿Qué pasó? No Se murió todo ¿Qué pasó? No Makoto 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 Se arregló Creo que se arregló Fue culpa de Makoto Ya está Está todo bien Está todo bien Sí, está todo perfecto Parece que se arregló Todo es culpa de Makoto Todo es culpa de Makoto Llegó la reverencia ¿Cómo es? De La reverencia Por Dios La donación Del reverendo fail Y se murió Porque obviamente Donación de reverendo Fail Tenía que venir acompañado De un fail Bueno, vamos a volver A abrir el juego Vámonos Otra vez Todo es culpa de Makoto Sí, siempre Todo es culpa de Makoto Siempre es todo es culpa de Makoto Ante la duda Es culpa de Makoto Vamos ¡No! ¡Makoto! Por Dios Bueno, gracias al Al señor Este Reverendo fail Y a Y a ¿Cómo es? Y al buen Wolf Por Por los bits Muchas gracias Muchas Muchas gracias A ambos Y perdonen Por la pantalla En negro Y un rato Es que el juego Se petate Que además Que la donación Obviamente Como Bien a nombre Del reverendo Del fail Tenía que venir Acompañado Del fail Obviamente Me dejé algo Por acá Esto lo leímos ¿Cierto? No Esto no lo leímos Toda la materia Incluida Que se trajita Esta es mi décimo Cuarta autopsia De un paciente De World Rider Que no muestra Más signos De haber aceptado La terapia Que los anteriores Se constata Un ligero aumento De migración celular Y morfogenesis Incluido ciertos Efectos similares A la hormona Del crecimiento Pero nada Sugiere la creación Estable De un enjambre Independiente Y consciente Estoy muy cansada Dudo de mi opinión Enviaré otra solicitud Para irme El coste psicológico Que supone utilizar A estos pacientes Totalmente haídos Y sumamente provocados Es más de lo que puedo soportar Sugeriría Que confiáramos Menos en las dilatadas teorías De un nazi senil Y que pasáramos a usar Un motor mecánico Más sencillo Basado en la principal Proteína del esperma Definitivamente Sugeriría Restricciones químicas Más severas El personal de seguridad De Murkoff Mató al paciente 921 Tras administrarle Sedantes suficientes Para hacer dormir A todo un equipo De hockey Me temo que la terapia hormonal Está interactuando Con las restricciones químicas De un modo Contraproducente Cero dice Rami Este juego Te lo animarías Platinosa Al 100% Sí Pasa que Esto es una cosa Lo jugué hace 9 años Y jugar esto Después de 9 años Me cago Me la paso para el culo Pero obviamente Cuando ya te lo pasaste una vez Lo rejugás varias veces Ya el miedo se te va No se te va Porque lo empezás a ver De una forma más técnica El juego Entonces ahí va perdiendo Va perdiendo el miedito Por así decirlo Pero sí, sí Me gustaría Me gustaría Espero que no haya un logro De pasárselo en la dificultad máxima Porque ahí sí la voy a pasar Pero bueno Uy ¿Es una salida? Hola Dow Hall Bienvenido Como nota Yo no entiendo nada De lo que estoy viendo ahí A ver Este es el motor morfogénico Unas líneas de matemáticas Y un algoritmo Reprogramamos ¿Por loco? Dale, no puedo leer Reprogramanos Ah, reprogramanos Conviertenos en fábricas de pesadillas Unos pocos números En una pizarra en blanco Dame una sierra de arco Y déjame unas horas a solas Con el cadáver del Dr. Wernick Siento que estoy en deuda con él Bueno No votó tan cerca la salida Delivery exit Siento que estoy en deuda con él No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¡No lo tengo enfrente! ¡No lo tengo enfrente! ¡Ah, la mierda! ¡Lo levanta como si fuera papel! Ah, bueno Ah, bueno Bueno, gracias Se deshizo de mi enemigo Pero me da más miedo El Wall Rider, ¿eh? A ver Notas Muerte del soldado Así es como mueres Partido en pedazos desde dentro Viendo como tu médula ósea Se desparrama por un muro de hormigón Has escapado de un infierno, Chris Walker Que Dios me asista Pero espero que no hayas encontrado otro Dios mío ¿Y eso salamín? Dice Dice... Ahí se va Uy, hijo ¿Hijo? ¿Over aquí? ¿Por aquí? Creo que dijo Uy Los soldados muertos Las armas rotas por las dudas que se me ocurrieran agarrar una Los soldados muertos Los soldados muertos Los soldados muertos Los soldados muertos Busca a Bill en el laboratorio principal Se queda ahí mirando su cuadro Los soldados muertos Un niño con una mente dañada y los poderes de un dios Los soldados muertos Los soldados muertos Murkoff sabía el peligro Y no se preocupaba En la corporación Los soldados muertos En la presencia Y el Prophets Project Wallrider Promise Overshadowed Whatever pitiful balance A few doctors and patients Amounted to Evil spread El Las Seen El El Bueno, nos acaban de tirar el Mega Hiper Lore. ¿Dónde es el laboratorio principal? Es mi pregunta. ¿Por acá? No, no, me suena que por acá... Oh, sí. Estoy medio perdido, pero bueno, ya me iré a ubicar, ya me iré a ubicar. No, no, pero me cago en la puta madre. No lo veo. Uy, ahí lo vi. No, 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 no. A este lugar no venimos. Bien. Me agarró. Pasa, pasa, pasa. Qué bueno que pudo pasar por ahí. ¡No! Me agarró. Uff. Ay, mis nalgritas. no adoren a la multitud ni permitan que los delirios de los pacientes influyan en sus creencias todo ser sensible basado en esta tecnología será tan superior a nosotros que la ilusión de divinidad se consideraría razonable siempre hemos contemplado el caos y lo hemos llamado Dios ahora hemos sido bendecidos con tanto poder que dicha creencia podría destruirnos no sucumban a la tentación recuerden que son científicos bueno me tocó la nairita una vez pero puedo escapar ah bueno ISTIZA FEAR REFERENCE me acuerdo que los de nanotecnología que leí en la red probablemente borracho, probablemente distraído no fue suficiente para saber cómo destruirlo pero Billy es el centro de todo, debo encontrarlo matarlo acabar con esto toma agua Ramiro voy agüita de hubo ciérrala uh Billy Hope según los informes del paciente Billy debe de tener unos 23 años sin embargo parece llevar más de 50 años sumiéndose en un tortuoso camino repleto de dolor matarte sería un acto de bondad este es Billy este es el el famoso Billy nooo mirá por qué uso la luz esa cuando hay luz, viste me quedo ciego qué boludo uy, pilita bueno, no la necesitan terminan sobrando las pilas por suerte me jodió igual me estresé no les voy a mentir pero porque el juego está muy bueno y aún viendo que te quedan pilas te estresás porque no sabes cuándo vas a encontrar matarte o si te las vas a perder como es mi caso pero para, ¿dónde estoy yendo? ¿cierra la válvula del depósito de fluido de soporte? o sea, la válvula está por acá entonces, ¿no? tengo que buscar la válvula ¿dónde está la válvula? ¿dónde está la válvula? oh, no lo vi eh, programa de mantenimiento para no causar daños al paciente es necesario que se revisen a diario todos los sistemas vitales de la cápsula de la matronomorfía el producto oxigenado enriquecido del depósito de fluido de soporte vital debe vaciarse continuamente y reemplazarse durante el transcurso del tratamiento del paciente un montón de detalles un montón de detalles técnicos el sistema de seguridad de la cumpla se activó para mantener la función bueno oh, que esta puerta está cerrada a ver a ver oh que busque una manito dice acá no está la palanca dejo la válvula perdón no palanca pero yo como un boludo dije bueno, no me tendré que ir tendré que buscarla acá pero creo que sí la tenía que venir a buscar dentro a ver ¿qué noto? soporte vital estos son los pulmones de Billy Hope su hígado su soporte vital una máquina del tamaño de un estadio de fútbol para mantener con vida a un lunático a la mierda acaba con todo tiene que morir dice a la mierda entonces acabar con todo drogista personal Dr. Wernick Frankenstein o el moderno Prometeo esto ya lo habíamos leído aprenda de mí si no de de mis preceptos al menos de mi ejemplo que la adquisición de saber es peligrosa y que es mucho más feliz el hombre modesto que aquel que aspira a ser superior a lo que su naturaleza le permite acá está no ¡ay! ¡a choose! ¡la puta madre lo tenía al lado boludo no puede ser no me di cuenta que sacó la cámara no me di cuenta Que no tenía la cámara puesta No me di cuenta que la saco ¿Y para dónde voy? Simplemente Está abierto eso, creo que está ahí Creo que está abierto eso de ahí Creo que está abierto eso de ahí ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡D muy bien! No termines mal las escaleras Pero por favor Lo siento con las manitas estiradas Para agarrarme las naves ¿Para dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ay! Mirá, con la luz esta lo puedo ver, creo. Por favor, basta, 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 basta. ¿Ya está? ¿Estamos a salvo? Creo que sí. ¡Uf! ¡Ay! Y a continuación se junta el formulario de autorización para proceder del paciente William Hope, que participa en el programa de psiquiatría benéfica de Murkoff en el hospital del Monte Massive en Colorado, Estados Unidos. Es el formulario estándar y se han señalado todas las líneas relevantes. Al parecer, Billy no está al tanto del ataque cardíaco guiado que ha sufrido su madre recientemente. Se ha sometido al experimento creyendo infundadamente que su madre recibió una remuneración económica y su iglesia una contribución benéfica. Tras leer los informes oníricos del muchacho, Wernig considera que posee un enorme potencial terapéutico. Pobre Billy. ¡Uy! ¡Cómo se le veía el hueso del dedo índice! De la mano derecha me parece que le veía el hueso. ¿Ya está? Ah, no. Ahora tenemos que desactivar la... Ah, tenemos que ir hasta la cápsula. Tenemos que bajar todo esto otra vez. Sí, tenemos que bajar. Bueno. Para abajo. Loco, nunca se puso... ¡Ay, no! ¿What? ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ganón! Bueno. Bueno. Me agarró en el aire. Eso es trampa. ¡Un limonito, un limonito, un limonito! Perdón, Billy. Siga, al final sos una víctima más. ¿Viste? ¡Ay, voy a darte! ¡ liftadım! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Bueno. No objetivo, sal Después de lo que vi Lo tiene dentro, ay que rico Perdón, que dice cero Rami, que se siente que entran Interesante, interesante Billy ha muerto, el World Rider El enjambre o lo que quiera que sea ya no está No sé si lograré escapar o si moriré en este lugar Pero soy libre Somos libre Pero a qué costo A qué costo Quedé chuequito como quedé después de que me agarró Kusa Igualito Caminando chuequito Sigo chuequito Dale vos podés Pasaste por tanto, papu Perdiste dos dedos Fue chueco Pero a que costo no? A que costo? Una camara tambien porque esta rota dice Head Mount Tienen razón Aaaaaah Has become a host Me converti en anfitrión Bueno, no se si se lo habran comido al Stephen Hawking Eh, digo al tipo ese, pero Medio que se lo merece Me recagaron a tío Pero bueno, che que loco Si? Yo me acuerdo que Que la primera vez me Había durado un huevo, pero bueno Termino el World Rider ese Metido dentro nuestro Y por el final Y parece que va un tirateo Andas a ver que paso? Pero bueno, eh No, no, ya estoy hecho miedo Algún día haremos el DLC Algún día Pero bueno, lo hemos logrado terminar Este... Se rompió las costillas al entrar Perdió dos dedos, se rompió todos los huesos Pero va a poder salir por... Creo que no, no, no No pudo No pudo tristemente Bueno Hemos llegado al final A ver lo que más dicen Eh... Ah, no Si, pero eso ya... Ya hace como un año Ya que... Que se sabe Que se nosotó Por eso yo le digo señor y señora Smith Ya... Es noticia vieja El tema Pero bueno Señor y señora Smith Acá presentes Muchas gracias por haber estado chicos Uff... Acabo de entrar y ya acabó Excelente juego Es el señor Torción Testicular Pero... Qué delicioso nombre Qué delicioso nombre Bueno Rami, vas a jugar al sopladeo No conozco ese juego No sé si... No sé si lo quiero conocer tampoco El sopladeo Pero bueno Bueno Lo hemos terminado Ha durado unas 5 horitas y pico Creo que el residuo Va a ser por el tiempo espera 5 horitas más o menos por ahí Pero bueno Lo hemos logrado finalizar Juegazo Hace 9 años Y algo que lo había jugado Y me siguió Las nágras hacían... Tuk, 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 tuk Igual que la primera vez Idéntico Idéntico Eh... Pero bueno ¿Qué dice el señor Orff? Porque ya no tienes simples muñones, papu Te has desarrollado bien Te tienes manos de... Ah... Exactamente Exactamente Ay por dios Pero bueno Eh... Muchas gracias a todos Este... Por haberme acompañado acá en este Let's Play A quienes se toman el tiempo de... ¿Cómo es? Este... De verlo... ¿Cómo es? Perdón la dislexia Que la... El estrés De los sustos Todavía sigue ahí Eh... A quien se ha tomado el tiempo También de... De estar acá Con nosotros De haberme acompañado Que tal vez alguien que se haya pasado Se pasó un ratito y se fue también Muchísimas gracias a todos A quienes se toma el tiempo de comentar también Eh... De haberlo resubido Muchas gracias Así que bueno Me voy despidiendo Ha estado intenso lo hiciste Ha estado intenso Así que bueno Les agradezco a todos A Camar Ponte, Wolf A todos los que... Los que han... ¿Cómo es? Los que han donado también Muchas gracias a todos La sub... Muchísimas gracias a todos chicos Muchas gracias Me he pegado unos cuantos jagazos Pero gracias Es la gracia Es esa relación sadomasoquista Que tal Pero bueno Muchas gracias a todos por estar Gracias Riz Señor Smith Gracias Señor Zero El Señor Smith Eh... Diker Este... Wolf Este... Crymax Eh... La verdad que ni idea Mañana tal vez Eh... Manuel Nero también Muchas gracias Muchas gracias Señor Franco Soles Señor Adauhal Un gusto Eh... Haber llegado para presenciar esta obra Dice el Señor Franco Soles Para, para, para Vamos a poner... Vamos a poner la musiquita despedida Vamos a poner la musiquita despedida Eh... Acá Bien Y vamos a... A mostrar esto Eh... A esta hora Llegué medio tarde Por la... Por la escuela Cuídense mucho Ustedes de la iglesia secta Cuídense mucho gente Los quiero mucho son lo máximo Gracias Señor Franco Soles Eh... Gracias Señor Lobo Negro también Gracias Señor Zip A ver, esperen que... Eh... Eh... Uy, loco Está más... Bugatti esto, pero bueno Gracias Señor Lordormi Señor Marconte Señor Gaetz Dice gracias por el stream Estuvo... Eh... Padrísimo Espero con ansias del siguiente stream Gracias Muchas gracias Señor Este... ¿Cómo es? Señor Gaetz Como les dije Señor Maxon Gracias a todos a quienes... Quienes están acá A todos los que se pasaron Que tal vez se me haya pasado algún nombre Bueno, Makoto Este... Eh... Como es Carcasos también Se va de a todos Muchas gracias chicos Es muy lindo compartir estos... Estos bisetes Con ustedes Así que... Muchas gracias por estar Y nos estaremos viendo... Cuando nos veamos Chau chau ¿Nos vemos? No nos vemos en la próxima... ¡No te vemos en la próxima! ¡Necesito! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.